Van a hacer uso de la palabra únicamente cuando hayan sido autorizados por el magistrado. Segundo, los sujetos procesales... Hola amigos de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Estamos ampliando nuestro contenido. Para verlo, suscríbete aquí en YouTube en nuestro nuevo canal Focus Noticias. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal y su mamá Marleni Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Buenos días a todos y todas. Señor Miguel Alfredo Maza Márquez, buenos días. Doctor Abogado Grillo, buenos días. Adelante. Siendo las 8 y 31 de la mañana del día viernes 11 de marzo de 2022, la suscrita auxiliar judicial del despacho del magistrado Gustavo Salazar Reláez permite dar inicio a la diligencia de versión voluntaria del señor Miguel Alfredo Maza Márquez, convocada mediante autos AT-028 del 3 de febrero de 2021, AT-102 del 5 de noviembre de 2021, oficio TPSRB-GSM-217 y auto AT-107 del 2 de marzo de 2022 para el caso 06 denominado victimización a miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes del Estado. Para efectos del presente trámite se advierten las siguientes pautas a tener en cuenta para el desarrollo de la presente diligencia. Primero, los sujetos procesales e intervinientes especiales podrán hacer uso de la palabra únicamente cuando hayan sido autorizados por el magistrado. Segundo, los sujetos procesales e intervinientes especiales deben emplear lenguaje y tono de voz respetuoso para con sus interlocutores y los demás asistentes a la diligencia. Los intervinientes no podrán tomar registros fotográficos de audio o de video durante la diligencia. Cuarto, se prohíbe todo acto que atente contra la dignidad de las partes. Quinto, se advierte que esta sesión será grabada y a la parte del expediente del caso será trasladada a las víctimas según lo indicado en el artículo 27, numeral 4a de la ley 1922 de 2018. Sexto, en caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, el magistrado podrá hacer uso de los poderes correccionales definidos en el artículo 143 de la ley 906 de 2004 en concordancia con el artículo 72 de la ley 1922 de 2018, por medio de la cual se adoptaron las reglas de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz. Séptimo, se recuerda que la presente diligencia es pública y será transmitida por el canal de YouTube del canal de la JEP. Finalmente, magistrado Salazar, me permito poner en conocimiento la solicitud allegada de la abogada Diana Muriel Forero de la Comisión Colombiana de Juristas, mediante radicado 2021-010-61325 relativo a su reconocimiento de personería jurídica para participar en las diligencias de versión voluntaria del compareciente Miguel Alfredo Maza Márquez, teniendo en cuenta la solicitud de participación en la versión del señor Maza Márquez en su calidad de representante judicial de la señora Gloria Marcela Peñalosa Roja, hija del líder social Julio César Peñalosa, asesinado en los hechos conexos al homicidio de Luis Carlos Galán. Buenos días. En principio, se concede la solicitud presentada por la abogada Diana Muriel Forero, no como víctima acreditada, sino en participación en la versión voluntaria del señor Miguel Alfredo Maza Márquez, de conformidad con la información que reposa en la jurisdicción especial para la paz y el objeto de indagación judicial por el homicidio del líder social señalado. La representante Diana Muriel Forero, en el caso de tener preguntas, deberá dirigirlas a la representante de víctimas que seleccione las víctimas acreditadas y representadas debidamente en el caso 06. Siendo así, además de reiterar un cordial saludo al señor Miguel Alfredo Maza Márquez, a la presente versión que irá hasta la una de la tarde, a su apoderada, doctora Victoria Grillo Vargas, les voy a solicitar, se presente, señor Miguel Alfredo Maza Márquez, buenos días. Mi nombre es Miguel Alfredo Maza Márquez, 83 años de edad, natural de Santa Marta, mayor general y juez tirado de la Policía Nacional. Muchas gracias, señor Maza Márquez. Su número de células reposa en el expediente. Doctora Victoria Grillo, por favor. Buenos días al señor magistrado y a los demás asistentes a esta diligencia. Voy a pedir que se acerque un poquito más el micrófono. No, que mantenga el tapabocas, pero se acerque el micrófono. Victoria Grillo Vargas, identificada con cédula de ciudadanía 55194814 y tarjeta profesional 267364 del Consejo Superior de la Judicatura. Comparezco a esta diligencia en calidad de apoderada de confianza del señor general del retiro, Miguel Alfredo Maza Márquez. Mis datos de notificación ya obran dentro del expediente. Doctora Grillo, muchas gracias. Se le informa a la apoderada y al señor compareciente que la diligencia irá hasta la una de la tarde a más tardar y que durante el transcurso de la diligencia se cuenta con apoyo médico y atención psicosocial de ser necesario dadas las condiciones de salud y demás que han sido notificadas y comunicadas al despacho. Procedo en este momento a solicitar la presentación de las víctimas y representantes de víctimas. Doctora abogada Marta Lucía Murillo, quien se encuentra de manera virtual. Doctora Murillo. Muy buenos días para ustedes, señor magistrado, señor magistrado auxiliar, demás personal de la JED, el señor Alfredo Márquez y su abogada y de los demás asistentes a esta audiencia. En esta oportunidad actúo como abogada principal de la Corporación Reiniciar en representación de las víctimas. Mi nombre es Marta Lucía Murillo García, me identifico con cédula 26-22-556. Hago parte de víctimas acreditadas, disculpe, en el marco del caso 06, victimización de miembros de la Unión Patriótica. Tomaré la vocería en el día de hoy. Igualmente asisto como abogada escritas a representando a una víctima individual del caso 06, el señor José Manuel Morales y como abogados suplentes estará el doctor Raúl Molano Franco, la doctora Yuli Colmenares presentes y como profesionales de apoyo el politólogo Alejandro Zanin y de apoyo también el doctor Jorge Enrique Gómez. Muchas gracias. La doctora Luz Estela Ponte se excusa, doctor, porque ha sido sometida a un tratamiento quirúrgico y se encuentra incapacitada. Muchas gracias. Doctora Murillo, muchas gracias. Antes de continuar voy a solicitar a los técnicos que corroboren que la transmisión se está realizando de manera adecuada si no hay eco o algún tipo de interferencia. Muchas gracias. Doy la palabra a la doctora abogada Yuli Elena Colmenares García. Gracias. Doctora Colmenares. Magistrado, se encontraba conectada, pero al parecer perdió la conexión. Tan pronto... Bien, en un momento en que se conecte, si continuamos con la presentación, le daremos la palabra, sino para que quede debidamente consignado en el acta. Doctor Raúl Ignacio Molano Franco. Muy buenos días, señor magistrado y los demás presentes en esta audiencia. Mi nombre es Raúl Molano Franco, identificado con cédula 93403976 y tarjeta profesional 134820. Actúo como apoderado representante víctima de la Corporación Reiniciar y en esta oportunidad también como representante del sujeto colectivo Sintra Mi Energética. Gracias, señor magistrado. Doctor Molano, muchas gracias. Pregunto si se encuentra el señor abogado Héctor Quiroga Carrillo. No, magistrado, no se encuentra conectado. El profesional de apoyo José Alejandro Sanín. Adelante, doctor Sanín, por favor. Buenos días, señor magistrado. Buenos días para todas y todos los presentes en esta sala de audiencias. Mi nombre es Alejandro Sanín, identificado con cédula de ciudadanía número 1152439254. Y hago parte del equipo de apoyo de la Corporación Reiniciar. Muchas gracias. Muchas gracias. En representación de un número plural de víctimas, el señor abogado Walter Mejía. Doctor Mejía. No se encuentra conectado, magistrado. Bien, continuamos con el colectivo de abogados José Elgar Restrepo. En representación de cuatro víctimas individuales. La doctora María Paula Lemus. Doctora Lemus. Buenos días, magistrado. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es María Paula Lemus, integrante del colectivo de abogados José Elgar Restrepo, identificada con cédula de ciudadanía 1018457545, tarjeta profesional 282-781 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto si se encuentra el abogado Sebastián Escobarur Uribe. No, magistrado, no se encuentra conectado. La abogada Soraya Gutiérrez Arguello. Tampoco, magistrado. Continuamos con la organización de derechos con dignidad, representación de doce víctimas individuales. El señor abogado Alejandro Botero Villegas. Aún no se encuentra conectado. De conectarse. Si no se ha terminado la presentación, le daremos la palabra, así no deberá quedar consignado en el acta. El abogado de apoyo Juan Esteban Montoya Incapié se encuentra conectado. ¿Conectado? No, magistrado, tampoco. Por la organización Forjando Futuros en representación de diez víctimas individuales debidamente acreditadas. El doctor Víctor Alfonso Montoya Vallejo. Muy buenos días, señor magistrado. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todas y todos los presentes en esta diligencia. Mi nombre es Víctor Alfonso Montoya Vallejo, identificado con cédula de ciudadanía 987-14673, tarjeta profesional 193654. Soy abogado adscrito a la Fundación Forjando Futuros y fungo en esta diligencia como representante judicial de diez víctimas acreditadas mediante los autos AT078-GSM 2021 y AT035-GSM 2020. Muchísimas gracias, señor magistrado. Un feliz día para todos y todas. Muchas gracias. Doctora Andrea, muchas gracias. Pregunto si se encuentra con su abogado suplente, José Fernando González. No, su señoría, me encuentro sola para esta diligencia. Muchas gracias. Por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en representación del Partido Comunista, el señor José Rubiel Vargas. No se encuentra conectado, magistrado. En representación de dicha entidad se encontrará Eduardo Carreño Huiches. Tampoco se encuentra conectado, magistrado. El representante legal del Partido Comunista, Jaime Caicedo Turriago. Tampoco se encuentra conectado. Muchas gracias. En representación por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en representación del señor John Fernando Quintero Rubio. El señor abogado Manuel Alejandro García Silva. No, magistrado. Tampoco se encuentra conectado. Pregunto si se encuentra el abogado de apoyo Germán David Rodríguez Obando. Tampoco. Se encuentra conectado. Al igual que en los otros casos, si no se ha terminado la presentación, se procederá a la palabra, si no se registrará su ingreso debidamente en el acta. Pregunto si hace falta alguna víctima o algún representante de víctimas. Magistrado, hace falta la presentación de la doctora Diana Muriel Forero. Perfecto. Doctora Diana Muriel, por favor, prender la cámara y presentarse. Buenos días, señor magistrado. Recibo a usted un cordial saludo a todos los presentes en la diligencia, a las víctimas, Ministerio Público y comparecientes. De antemano me disculpo por el ruido de fondo. Estoy en la ciudad de Quibdó. Mi nombre es Diana Marcela Muriel Forero. Mi cédula es 1094-916 y mi tarjeta profesional es 27-22-93. Muchísimas gracias. Estoy actuando en esta diligencia en representación de la familia Peñalosa Escobar por la víctima directa, Julio César Peñalosa Escobar. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedo a preguntar a las víctimas si ya tienen vocero en el caso de poderse formular preguntas el día de hoy. Sí, doctor. Yo me postulo como vocera en este momento y está activo el WhatsApp para efectos de que los representantes puedan enviar las preguntas de ser necesario. Muchas gracias. Perfecto, doctora Murillo. Dado que ya este es un procedimiento que se ha realizado varias veces, ya sabemos cómo es el procedimiento por parte del representante de víctimas para formular las preguntas. Por el Ministerio Público doy la bienvenida al señor Procurador, doctor Alfonso Pío Fernández Sangarita. Doctor, señor Procurador, buenos días. Muy buenos días. Como le indicó el señor magistrado, mi nombre es Alonso Pío Fernández Sangarita, Procurador Primero Delegado de Intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y tengo a cargo la intervención en la presente diligencia por disposición del despacho de la señora Procuradora General de la Nación. Mis condiciones personales y profesionales se hayan ampliamente acreditadas dentro del expediente. Y si su señoría me lo permite, a quien le extiendo un saludo respetuoso, así como al señor Miguel Alfredo Maza Márquez y a su apoderada judicial, concedería el uso de la palabra al doctor Aldemar que me acompaña el día de hoy en diligencias. Gracias, señor Procurador. Señor Procurador, muchas gracias. Buen día, señor magistrado, a todos los presentes. A esta diligencia, por supuesto, al señor general Miguel Alfredo Maza Márquez y a su apoderada. Igualmente a todos los comparecientes que se encuentran conectados virtualmente. Mi nombre es Aldemar Barragan Oviedo, cédula 5886161, tarjeta profesional 86383 del Consejo Superior de la Judicatura. Funjo en esta actuación, en colaboración, en apoyo del señor Procurador Delegado, Alonso Pío Fernández Angarita. Muchas gracias. Señor Procurador Barragan, muchas gracias. Gracias por la Jurisdicción Especial para la Paz, acompañada en la presente diligencia, en representación del despacho de la magistrada relatora, Catalina Díaz, doctora Catalina Edalá, profesional Laura Astrid Ramírez, a quien solicito se presente. Muy buenos días para todos y todas. Soy Laura Astrid Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía 5308382 de Bogotá, y estoy como representación del despacho de la doctora Catalina Díaz. Doctor Ramírez, muchas gracias. Acompañada en el estrado, el magistrado auxiliar Federico Nicolás Arana Zaganomi. Doctor Arana. Buenos días a todos y todas las presentes en la diligencia. Federico Nicolás Arana Zaganomi, identificado con cédula de ciudadanía 80244643 de Bogotá, magistrado auxiliar adscrito a su despacho. Muchas gracias. La auxiliar Paloma Camelo Velásquez. Buenos días, magistrado. Paloma Camelo Velásquez, identificada con cédula de ciudadanía 1136888183. Muchas gracias. Y como profesional de apoyo, Sergio Durán. Buenos días, señor magistrado. A todas y todos los presentes, soy Sergio Durán, identificado con cédula de ciudadanía 1018498565 de Bogotá. En Sala Espejo se encuentran otros miembros del despacho cuyos nombres quedarán debidamente consignados en el acta. Magistrado, discúlpeme, a las 8.43 ingresó el abogado Manuel Alejandro García de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Tanto que no hemos terminado la presentación, le voy a dar la palabra al señor abogado García. ¿Doctor García? ¿Buenas? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, pero debe prender la cámara para registro. Oye, un sal, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Manuel García de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, actuando en calidad de representante de víctimas y identificado con la cédula de ciudadanía 1053-806465 y la tarjeta profesional 27746. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto a los técnicos si quedó suficientemente registrado el video. Perfecto, procedo. Como se ha mencionado en anteriores versiones, señor Miguel Alfredo Maza Márquez, el sometimiento voluntario a la jurisdicción es integral, irreversible e irrestricto. Bajo ese sentido, los compromisos asumidos y declarados, hago énfasis por los comparecientes, se evalúan bajo los siguientes criterios. Es necesario que durante la participación del versionado se evidencie la superación del umbral de lo ya esclarecido en la justicia ordinaria. Cito textualmente el interpretado por la sección de apelación, abro comillas. Si no se cumplen los compromisos asumidos por el compareciente en este ámbito, bien porque no se hagan los aportes significativos que superen ese umbral de verdad, o bien porque se pretende falsear la verdad dolosamente, el interesado podrá perder los beneficios propios de la justicia transicional. Durante la versión voluntaria, se debe informar de sus propias conductas, como también de las de otros individuos, y sobre todo hago énfasis acerca de los fenómenos de macrocriminalidad y victimización. La justicia transicional supera la atribución de responsabilidades penales individuales, pues busca ofrecer verdad plena a la sociedad sobre lo ocurrido y garantizar la no repetición. En consecuencia, debe esclarecer las condiciones que posibilitaron las atrocidades a fin de desactivarlas y evitar que vuelvan a suceder. Adicionalmente, el señor Mazamarca en la sección de apelación para la paz señaló que los conceptos de máximos responsables y participación determinante son complementarios y deben ser analizados de conformidad con las circunstancias específicas de cada macroproceso para efectos de decidir sobre cuáles comparecientes se concentrarían los esfuerzos de investigación. Por otro lado, es necesario señalar que en esta etapa procesada y a nivel de exigencia sobre el aporte a la verdad implica un relato ostensiblemente completo y revelador sobre los hechos victimizantes contra miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica entre 1985 y 1991, durante el periodo durante el cual usted fue director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, teniendo en cuenta que en su escrito de compromiso de aporte a la verdad, usted como compareciente a tal juridición se refirió a una, abro comillas, plataforma entre el estamento militar y grupos paramilitares que sirvió, abro comillas, citándola usted para la comisión de auténticos crímenes contra la humanidad como el genocidio de la Unión Patriótica, cierro comillas. Asimismo, se debe tener en cuenta que como director del DAS entre 1985 y 1991, el señor Maza Márquez puede develar distintas acciones probadas que el DAS realizaba, como el hecho de que la Unión Patriótica fuese objeto de seguimientos de inteligencia por parte del DAS, la ausencia sistemática de medidas de protección y esquemas de seguridad para militantes de la Unión Patriótica que fueron efectivas pese a las múltiples solicitudes por parte de sus dirigentes e información sobre las estructuras del DAS y su colaboración con otras entidades encargadas de inteligencia. Finalmente, Maza Márquez puede dar cuenta, teniendo en cuenta su ya probada relación fluida con las estructuras del paramilitarismo del Magdalena Medio, según lo determinado por la Corte Suprema de Justicia, cuáles eran las distintas alianzas entre el DAS y grupos paramilitares, quiénes fueron enlaces claves entre ambas organizaciones y si existió un aparato criminal y cómo se desempeñaba este al interior del DAS en el nivel central u otros niveles encaminada a la comisión de delitos dentro de los cuales se encontraba, entre otros, la victimización de miembros de la Unión Patriótica. Por último, y trayendo a colación lo dispuesto por la sección de apelación, el proceso dialógico en el que se surte ante esta jurisdicción guardar silencio por parte del compareciente no es un derecho fundamental, como sí lo puede ser en los procesos contenciosos ante la jurisdicción ordinaria. En el escenario transicional guardar silencio es una opción fáctica, no un derecho, que puede acarrear consecuencias adversas para el compareciente en cuanto a su negativa materializar su obligación de aportar a la verdad. Abro comillas, si bien la posibilidad de guardar silencio aparece como una opción fáctica de los comparecientes en el sistema, de ninguna manera constituye un derecho ni una garantía fundamental. La opción de guardar silencio no es un derecho, especialmente porque tiene consecuencias desfavorables de cara al régimen de condicionalidad. En la misma decisión, la sección de apelación enfatizó y señaló, abro comillas, es preciso reiterar que en la jurisdicción especial para la paz no existe el derecho fundamental a guardar silencio, simple y llanamente porque esto impide avanzar en la consolidación de los fines de la transición y además porque puede implicar determinaciones adversas para la posición del compareciente si se comprueba que se valen de esa simple opción fáctica, abro comillas, para no aportar verdad plena. En todo caso, y en su caso de manera especial, señor Miguel Alfredo Maza Márquez, su deber es el de realizar aportes a la verdad que deben ser tempranos, exhaustivos, inéditos y extraordinarios a fin de que permitan y favorezcan la construcción de una verdad plena. En este momento pregunto si hay alguna solicitud de aclaración o alguna anotación por parte del señor compareciente o la abogada. De momento ninguna, señor magistrado. Bien, doctora Grillo. Entonces voy a empezar con las preguntas. Le pido que me señale en qué momento es necesario un descanso para hacerlo, para hacerlo de manera que el señor Maza Márquez se encuentre lo suficientemente cómodo. Bien, perfecto. Vamos a empezar, señor Maza, con su hoja de vida. Yo le voy a presentar el diapositivo número 4, por favor. En el año 1959, lo tiene sobre pantalla, el 12 de diciembre usted fue nombrado subteniente de la Policía Nacional. Del 4 de junio al 6 de diciembre del año 1961, usted fue nombrado comandante del 3er Distrito de la Policía del Departamento del Cauca. El 31 de diciembre del año 1962, fue ascendido a teniente en la Policía Nacional, institución consolidada años anteriores. En el año 1964, hasta el 1 de mayo, fue nombrado comandante del Distrito de Planeta Rica, del Departamento de Policía de Córdoba, y el 1 de diciembre de dicho año nombrado jefe de Información Criminalidad y Estadística del Departamento de Policía en Atlántico. En el año 1966, el 30 de mayo, se retira como jefe de Información Criminalidad y Estadística del Departamento de Policía Atlántico, y el 31 de diciembre es ascendido a capitán en la Policía Nacional, el 31 de diciembre de 1966. En el año 1967, el 23 de septiembre al 30 de noviembre, se desempeña como comandante del primer distrito del Departamento de Policía de Sucre. El 31 de diciembre, es nombrado jefe de Sección de Servicios Administrativos del Departamento de Policía de Sucre. En el año 1968, se retira de jefe de Sección de Servicios Administrativos del Departamento de Sucre, que dura básicamente un año. Y en el año 1969, un año después, es nombrado director de la escuela Antonio Nariño, de la Policía. El 30 de junio, se retira como subdirector de la escuela Antonio Nariño, en 1971, y el 31 de diciembre de 1972, es ascendido a mayor en la Policía Nacional. En el año 1973, el 1 de julio, es nombrado subjefe de la División de Policía Judicial y Estadística Criminal, uno de sus primeros cargos directivos a nivel nacional. Y en el año 1971, el 31 de diciembre, se retira como subjefe de la División de Policía Judicial y Estadística. En el año 1976, es ascendido el 31 de diciembre a Teniente Coronel de la Policía Nacional, durante la administración del entonces presidente Alfonso López Miquelsen. En el año 1977, el 1 de enero al 30 de junio, es nombrado decano de estudios de la Escuela General Santander. El 18 de julio, al 5 de septiembre, es nombrado director de la Escuela Jiménez de Quesada. Y el 1 de octubre, es nombrado director de la Policía Judicial y Investigación. Tiene una larga trayectoria en materia de investigación criminal, criminalística e investigación. En 1980, el 21 de enero, se retira como director de Policía Judicial e Investigación. Y el 1 de agosto, es enviado a comisión al exterior como agregado a la Policía Embajada de Colombia ante la República del Perú. Pregunto si hasta el momento hay alguna aclaración que hacer. El 31 de diciembre de 1981, es ascendido a Coronel de la Policía Nacional. En 1982, durante el gobierno, al final del gobierno de Julio Cera Turbay Ayala, es nombrado jefe del Departamento 2 de la dirección de planeación de la Dirección General de la Policía. El 8 de mayo, nombrado ayudante general. Y el 2 de septiembre, regresa de la comisión al exterior. En 1983, al comienzo del gobierno de Belisario de Tancur, el 15 de agosto, se retira como ayudante general de la Dirección General. Y el 1 de septiembre, es nombrado director de la Policía Judicial e Investigación. El 15 de junio de 1985, se retira como director de Policía Judicial e Investigación. Y el 23 de mayo de 1985, es nombrado director del Departamento Administrativo de Seguridad LAS, mediante el decreto 14-27 del 23 de mayo de 1985, cuya copia se encuentra a mano derecha, el decreto de nombramiento. Es decir, que al final del gobierno de Belisario de Tancur, y en pleno escenario del proceso de paz, que en la fecha de mayo coincide con el momento en donde se activa fuertemente el proceso de paz, a un año de la activación del proceso de paz, y después de firmado los acuerdos de 1984, usted es nombrado director del DAS. El 31 de diciembre de 1986, siendo usted director del Departamento Administrativo de Seguridad, es ascendido a Brigadier General de la Policía Nacional. Y en 1991, el 5 de septiembre, es retirado del cargo del DAS, mediante el decreto 20-88 del 5 de septiembre, cuya copia se encuentra a mano derecha. 5 de septiembre de 1991. Siguiente. Dentro de sus cursos, en el país y en el exterior, están cursos de especialización en criminología en la Universidad de Externado, un curso general número 65, con seguridad de personas, cursos sobre fiscalización y tráfico de ilícitos de drogas en Buenos Aires, Argentina, sociología, cursos de sociología en la Universidad Autónoma del Caribe, cursos de inglés en la Universidad Georgetown, en Estados Unidos, y curso de interacción sobre defensa nacional en la Escuela Superior de Guerra. Hay un curso sobre el cual le voy a formular la primera pregunta, y es el curso de especialización en inteligencia militar en el batallón charrizolano. ¿Recuerda usted ese curso y con quién lo hizo? No me acuerdo que yo haya hecho el curso de inteligencia, doctor. Voy a presentar la diapositiva número 10, en donde, si en la parte izquierda superior, en la hoja de vida del señor Miguel Alfredo Mazza Márquez, se encuentra que hizo un curso de inteligencia en el batallón charrizolano. ¿Recuerda algún compañero? Tiene que haber alguna equivocación, porque ese curso nunca existió, e inclusive nunca visité las instalaciones del batallón charrizolano. Entonces, ¿dice usted que lo consignado en este documento no es cierto? No es cierto. Bueno, está el documento, queda la discusión sobre ese documento, pero en principio se toma como un documento válido incorporado debidamente al expediente. Cuando usted asume el DAS en el año 1985, la estructura del DAS está básicamente dispuesta por normativa de abril del año 1974, y esa estructura está vigente hasta el año 1989. Voy a poner la estructura vigente. Esta es la jefatura, si para el año 1985 hasta marzo de 1989, en el momento en que usted asume la dirección del Departamento de Administración de Seguridad, esta es la estructura básica, una jefatura y una dirección central de inteligencia, una secretaría general y unas seccionales. En el año 1989, mediante el decreto 512 de marzo 13, la estructura del DAS es modificada y pasa a ser esta estructura. La jefatura está a su nombre, Miguel Alfredo Mazamárquez, y tiene dos directivos inmediatos, Dirección General de Inteligencia, dos direcciones inmediatas, Dirección General de Inteligencia y la Dirección de Protección, que ocupan los señores Alberto Romero Otero, ya fallecido, y Manuel Antonio González Enríquez, que está, entre otras, es compareciente a la jurisdicción, que se encuentra vivo. ¿Reconoce usted esta estructura? En esa medida, las decisiones que se tomaban en el Departamento Administrativo de Seguridad eran supremamente jerárquicas y la dirección básicamente estaba conformada por tres personas para el año 1989, que eran Miguel Alfredo Mazamárquez, Alberto Romero Otero y Manuel Antonio González Enríquez. A partir de ahí, las demás decisiones se irrigaban de acuerdo con el Manual de Funciones del Departamento Administrativo de Seguridad. Catorce. De conformidad con la estructura presentada, el director del DAS durante el periodo del 23 de mayo a marzo de 1985 a marzo de 1989, el jefe del DAS es el director del Mido, con inmediata colaboración del secretario general y el jefe de la Dirección Central de Inteligencia. El área misional de la entidad se organizaba bajo la jerarquía de la Dirección Central de Inteligencia. Para dar mayor efectividad al combate de esos delitos, el DAS mantuvo una alianza con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación, organismos con los que compartió objetos y propósitos comunes. Uno de los mecanismos a través de los cuales se coordinaban los diferentes organismos de seguridad y sobre todo de inteligencia, era la Junta de Inteligencia Nacional y el Consejo Nacional de Seguridad. ¿Recuerda esas instancias vigentes para la época, señor Massa? Sí, señor. Bien. El decreto 512 de 1989 realizó una serie de cambios en la estructura del DAS especialmente significativos y en el área misional se crean cuatro direcciones, la General de Inteligencia, de Protección, de Investigación y Seguridad Rural y de Extranjería, cada una con varias divisiones y secciones a su cargo. Aquí hay una particularidad en el decreto 512 y es que, subrayo, todos los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tienen el carácter y cumplen función de agentes de inteligencia. ¿Recuerda esa disposición? No, no me acuerdo. Quiere decir que aquellos encargados, los miembros del DAS, encargados de protección, tenían la obligación, porque tienen el carácter y cumplen funciones de agentes de inteligencia, tenían como función recopilar información sobre las personas protegidas. ¿Es así, señor Massa Márquez? En términos generales, ¿no? Sí, en el expediente, será objeto de otra sesión, en el expediente obran copias de los reportes de miembros del DAS, tanto administrativos, detectives como escoltas, sobre personas de la Unión Patriótica, en el caso de los escoltas, sobre personas a las cuales se les prestaba información, se les prestaba seguridad, los miembros del Departamento Administrativo de Seguridad que cumplían la función de escolta, también cumplían la labor de agentes de inteligencia que entregaban esa información a sus directivos. 15 Entre 1974 y 1989, es decir, entre el 23 de mayo de 1985 y marzo de 1989, durante ese subperiodo de su dirección en el DAS, el jefe administrativo de la primera autoridad administrativa y técnica del mismo, las ausencias ocasionales del jefe del departamento para las órdenes inmediatas urgentes relativas al servicio de seguridad serán suplidas en su orden por el secretario general o por el jefe de la Dirección Central de Inteligencia. Voy a preguntarle si recuerda quién fue el director de la Central de Inteligencia entre 1985 y 1989. ¿Quiénes fueron los directivos de la Dirección Central de Inteligencia durante ese periodo? Como jefe de inteligencia, yo encontré a un señor coronel del ejército que murió y en su buen plazo fue nombrado el señor Alberto Gómez. Bien, sí señor, sí. ¿Recuerda algún otro nombre de la Central de Inteligencia? ¿El que murió? No, el que murió es Poveda. Poveda no. Voy a pedir que pasemos a la diapositiva número 18. Voy con el testimonio de Andrés Mario Espinosa Garcet del 21 de octubre del 2021. Le pregunto a la magistratura, si usted tuviera que decir las tres personas de confianza en la jefatura quiénes son. Responde el señor Andrés Mario Espinosa Garcet, no pues, las personas más cercanas, el secretario general que era por entonces el doctor Gabriel Gutiérrez Tobar. Entonces vamos primero sobre ese nombre. ¿Era ese el secretario general cuando usted entró? Exacto, sí. No sé si aún en viva, el director general de la Central de Inteligencia. Aquí hay una excepción, entre otras cosas puede haber incluso una confusión. Antes del señor Alberto Romero, se refiere a Alberto Romero Otero, quien será después el director de inteligencia, que era un funcionario de carrera con mucha antigüedad, estaba el doctor José Jesús Castañeda Viatela. ¿Ese es el director de Central de Inteligencia? Él estuvo, pero por un tiempo relativamente muy corto, ¿no? Dice, abogado también salido de filas, en el sentido de que tenía una trayectoria de vieja data y reconocimiento. Incluso después del DAS se desempeñó como dirigente en el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Creo que hoy debe estar ya pensionado, no sé si viva. Diecinueve. Estamos rememorando, señor Massa Márquez. Después del doctor Silva, creo que fue el general Álvaro Arenas, el director del DAS del Ejército retirado también, y su director de inteligencia fue el coronel Rubén Saúl Orrego González. Por el coronel Rubén Saúl Orrego González llega, creo que puede equivocarme la memoria frágil y quizás no tengo precisión, el coronel Echavarría como jefe de la sección de evaluación. Eso no tenía divisiones para ese entonces. Eso era dirección y secciones y de pronto grupos y pare de contar. Creo que llega el coronel Homero Rodríguez y no me acuerdo qué otros mandos de dependencia. Homero Rodríguez, conocido como el loco Homero. Después del coronel Rubén Saúl, una vez mueren, nombran, antes de que eso ocurra con la administración Betacourt, llega el general Massa. Llega el coronel Massa. Él venía de ser jefe del F-2 y pues a ustedes de pronto el F-2 no les dice nada, pero equivalía a lo que es como la Dijín. Para ese entonces era el F-2. El 2 de las fuerzas se identifica en inteligencia en las distintas reparticiones de carácter militar y policial. Voy sobre la 20 y ahorita con unas preguntas. Con el general Massa, aparte, quien reemplazó al coronel Saúl Orrego fue el doctor Castañeda Viatela, quien era un abogado que se había enrolado como detective. Había hecho su curso de academia de investigación. Se llamaba y quedaba en Suba, pero en el casco urbano, dos o tres cuadras de la plaza de Suba de la principal. Y él es reemplazado, se refiere a Castañeda Viatela, por el señor Alberto Romero Otero. Digamos que ya este ejercicio, con el entonces coronel y luego general Massa, los directores son en su orden. Rubén Saúl Orrego González, el doctor Castañeda Viatela y el señor Alberto Romero Otero. ¿Es cierto? ¿Son esas las personas de inteligencia en el DAS durante su permanencia? Sí, de ahí estuvo Viatela. ¿Falta alguien, señor Massa? ¿Falta alguien en la central de inteligencia o en la dirección de inteligencia, dada la reforma del año 1989? Sí, el último que tuve fue Alberto Romero, que murió. Sí, Alberto Romero murió. Entonces, para el año 1988 y 1989, pregunto si se puede afirmar que las personas de más poder, después de usted, en el Departamento Administrativo de Seguridad, eran los señores Alberto Romero Otero y Manuel Antonio González Enríquez. Exactamente. Bien. Va a poner 21, por favor. ¿Reconoce a alguien de la foto? No, no lo conozco. El señor de la izquierda es Alberto Romero Otero, en su ingreso al DAS, en su hoja de vida. 20. Sí, claro, en su ingreso, él hace una larga carrera detective. Y el señor de la derecha es Castañeda Viatela. Dentro del esquema, le voy a presentar el página 23. ¿Reconoce a los miembros de la foto? ¿Quién? ¿Reconoce a alguien de la foto? Sí. Señor de la foto es Emilio Benze Zabaleta, quien trabajó con usted en la dirección del DAS. Ah, está cambiado, ¿no? Sí, ha cambiado. Pero se parece en el de la izquierda y de la derecha. El señor Emilio Benze Zabaleta ingresa al DAS el 9 de junio de 1982 y permanece durante el tiempo, continuamos, durante el tiempo que usted es director del DAS. Del DAS. 22. Pregunta a la magistratura y fue una persona que nombró Miguel Mazamárquez, haciendo referencia a Emilio Benze Zabaleta. Dice el testigo Andrés Mario Espinosa Garcés, en testimonio del 21 de octubre de 2021. No recuerda si lo nombró él, no sé si pudo llegar antes o no. El ejercicio de General Mazamá se encontraba en el lapso 85-90-91, si no estoy mal. Pero no sé si lo nombró el General Mazamá, no lo sé. La certeza que tengo es que efectivamente él estaba en el departamento de Córdoba para este año. ¿Recuerda usted cuándo estuvo asignado el señor Emilio Benze Zabaleta en el departamento de Córdoba? ¿En la seccional? Yo lo encontré ya, doctor. Él estuvo en las seccionales de Atlántico, estuvo en la seccional de Córdoba, en la seccional de Sucre y en la seccional de César. Vamos a mostrarle el acta de posesión 25. El señor Emilio Benze Zabaleta se posesiona el 6 de octubre de 1989 como director seccional del Departamento Administrativo de Seguridad a seccional Córdoba. En este momento, ¿recuerda al señor Emilio Benze Zabaleta? Sí, yo lo conozco. ¿Tenía usted una relación de amistad con el señor Emilio Benze Zabaleta? No, de amistad no. ¿De compadrasgo o algún tipo de relación? Ninguna clase. Ninguna. Dentro de los directores seccionales, durante su permanencia en el Departamento Administrativo de Seguridad, el señor Emilio Benze Zabaleta era una persona importante dentro de los directivos seccionales porque básicamente lo rotaban con cierta frecuencia. ¿Recuerda si él tenía...? ¿Si él era importante? ¿Era una persona, era uno de los directivos seccionales importantes? En términos generales, era un empleado normal, ¿no? Sí. Sin mayor incidencia, ¿no? En el servicio. ¿Recuerda usted al señor Emilio Rojas Granados como director seccional? Emilio Rojas. ¿Emilio Rojas Granados? No, sí. Los señores Alberto Romero Otero, Manuel Antonio González Enríquez y Emilio Benze Zabaleta han sido señalados en diferentes momentos de complicidad con grupos paramilitares. ¿En algún momento, siendo usted director del Departamento Administrativo de Seguridad, ¿supo o se enteró de la posible relación o connivencia de estos señores con grupos paramilitares o grupos de sicarios? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias. No, señor. ¿Supo usted si el señor Alberto Romero Otero se desplazaba a la ciudad de Medellín y se reunía con Fidel Castaño Gil y Carlos o Carlos Castaño Gil? No me consta. ¿Supo usted si el señor Emilio A. Zabaleta estableció relaciones con grupos paramilitares en el departamento de Córdoba, siendo director de la seccional del DAS en Córdoba? No, tampoco supe. ¿Supo usted si el señor Manuel Antonio González Enríquez tuvo relaciones con el Esmeraldero y señalado de paramilitarismo Víctor Carranza Niño? No, señor. ¿Supo usted si el señor Manuel Antonio González Enríquez tuvo relación con Gonzalo Rodríguez Gacha? No, señor. Bien. Después vamos a volver sobre esos temas. 26. Cuando se requiera una pausa, por favor, ¿me avisan? Bien. Muchas gracias. En testimonio del 21 de octubre de 2021, Andrés Mario Espinosa Garcés pregunta a la magistratura. Yo le pregunté si sabía por qué usted, claro, bien, y presentó esto en el marco del proceso contra el brigadier general Miguel Alfredo Maza Márquez, pero a la jurisdicción no le interesa solamente la situación de Maza Márquez, sino el comportamiento de toda la institución. En este caso me refería al DAS. Entonces, hoy estábamos tratando de descifrar y entender el comportamiento de toda la institución. Yo le había preguntado si sabía usted si dentro de la institución se podían ordenar acciones de inteligencia contra el blanco partido Unión Patriótica. Pregunta a la magistratura. Responde el señor testigo Andrés Mario Espinosa Garcés. Porque estamos claros que había un grupo de, había una serie de blancos que eran los grupos armados ilegales, ¿cierto? Las FARC, ELN, tal, tal. Que había un blanco sociopolítico y ahí estaban partidos políticos, sobre todo los de oposición, sindicatos, grupos de universidades públicas, etc. Se recaudaba información sobre miembros de la Unión Patriótica. Eso está claro. Usted señaló y le pido, me corrija si digo algo impreciso y pongo en palabras en su boca, en sus labios, palabras que usted no ha dicho y es. Dos puntos. Se recaudaba información de miembros de la Unión Patriótica protegidos por el DAS y que eso lo recaudaban las escoltas, entre otras, con el objetivo de garantizar la seguridad. Hasta ahí, ¿alguna anotación, aclaración adicional? Veintisiete. Va a leer unos apartes del testimonio del señor Andrés Mario Espinosa y después pueda formular unas preguntas. No, eso es correcto. Pregunta la magistratura. Bien, sin embargo, usted también acaba de decir también que se podían dar órdenes para hacer, para levantar información sobre ciertos blancos, para saber recaudar cierta información, incluidos de los miembros de la Unión Patriótica. Responde Andrés Mario Espinosa Gassers. Sí, claro, indistintamente, no sólo de la Unión Patriótica. Pregunta la magistratura. Pero como es el caso 06, que es el de la Unión Patriótica, entonces estamos en que la División de Inteligencia sí ordenaba hacer seguimientos y levantar información de la Unión Patriótica. Responde el testigo. En general sobre distintos blancos, no porque fuera Unión Patriótica, era como si fuera una tarea exclusiva. No, eso no lo creo yo. En este momento entramos a un punto fundamental y es el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, realizaba labores de inteligencia y dentro de las labores de inteligencia, además de la inteligencia que se le hacía a los grupos criminales alzados en armas, FARC, ELN. La pregunta es, ¿el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, levantaba información de personas diferentes a los grupos armados, ilegales? No, señor. ¿El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, levantaba o recopilaba información sobre miembros de partidos políticos? No, señor. Sobre grupos de oposición, sobre movimientos campesinos, sobre sindicatos. Sí, yo creo que dejó lo activado, muchas gracias. ¿Sobre estudiantes de universidades públicas? No, señor. Antes de continuar, diapositiva 30. Le voy a presentar, este es el ciclo de inteligencia, esta es una cartilla básica de inteligencia, es posterior al desempeño suyo en el DAS, hago esa anotación, pero lo que necesito saber es si el ciclo de inteligencia, como se manejaba durante su dirección como director del DAS, era el mismo. La misión implicaba, en principio, una búsqueda de información, el ciclo de inteligencia lleva a una recolección de información, agencias con capacidad de cumplir, mediante el apoyo de fuentes y agentes, los procesos de penetración, infiltración y entrevistas que proporcionaban informaciones exactas. Penetración, infiltración y entrevistas, es decir, los agentes, la fuente humana, como fuente principal del recaudo de información. La recolección de información llevaba a un procesamiento de la información. El procesamiento de información tiene un propósito posterior que es la difusión y empleo, y la retroalimentación para conseguir los objetivos de la misión, que los había presentado previamente, para continuar el ciclo de búsqueda, recolección, proceso de la información, difusión y empleo y retroalimentación. ¿Es este el ciclo básico de inteligencia que se manejaba en el DAS en los años 80, mientras usted fue director del DAS? En términos generales, desde el punto de vista teórico, en lo que tiene que ver con la práctica, muchos de esos aspectos se manejaban internamente dentro de la sección de inteligencia. Por lo tanto, el jefe, en su calidad de tal, no tenía acceso a ciertas informaciones que se presentaban a nivel local o a nivel nacional. Bien, si hay un ciclo de información, ¿cierto? Pero usted señalaría que, grosso modo, es decir, ¿hay alguna variación sustancial en cómo se realizaba ese ciclo de violencia en los 80? ¿O uno podría decir que esta es la esencia del ciclo de inteligencia? Doctor, lo que sucede es que lo que yo he leído, la parte teórica, está muy bien concebida. Pero llevándola a la práctica, yo observé, ya en el ejercicio de mis funciones, diferencias notables. Cuando yo llegué al DAS, era un organismo para acabar. Esa fue la orden que me dio el doctor Jaime Castro en su calidad de ministro de gobierno. Cuando me propusieron, cuando me propusieron que pasara de la Dijín al DAS, debido a que los resultados no eran los suficientes. Habían matado, en años anteriores, al doctor Lara Bonilla. Y eso obligó al presidente Betancur a establecer la extradición en Colombia. Eso cambió por completo el comportamiento delictivo en Colombia. Que es precisamente cuando yo entro al DAS. La situación mía en el DAS ya tuvo características completamente diferentes a la UP. Porque una vez asesinado el doctor Lara Bonilla, el doctor Belisario Betancur, desde la catedral de Neiva, tomó la determinación de implantar la extradición, que para la época era a lo que ellos más le temían. Vino un reaccionar de los narcotraficantes. Huyeron algunos para España y otros para Venezuela. En España, las autoridades españolas, siguiendo a dos señoras, capturaron a uno de los señores Ochoa y a Gileto Jodí Correjuela. Los Estados Unidos pidió la extradición, de igual manera hizo Colombia. Y Colombia logró que lo extraditaran a Colombia. En Panamá, invitaron a Alfonso López Miquelsen y al entonces procurador de Belisario Betancur. Carlos Jiménez Gómez. Entonces, le hicieron una propuesta para que Belisario levantara la extradición. Y en vista de que el doctor Belisario no lo podía hacer por la presión política que se daba en ese momento, ellos tomaron la decisión de declarar la veja al Estado colombiano, con el seudónimo de los extraditables, como un grupo narco guerrilleros, con dos alas, la ala militar en Puerto Boyacá, dirigida por el mexicano, y la otra en Medellín, dirigida por Pablo Escobar y el grupo de Sicarios. Ellos, dentro de ese componente, empezaron a combatir, ya no a la UPE, sino a todo el estamento colombiano, matando ministros, mataron procuradores, mataron, colocaron bombas, y llegaron, pues, a un Estado, diría yo, casi de desestabilización del país. Precisamente, yo estaba recién llegado allí. Darco me tuvo mucha confianza, era un demócrata, no era ninguna persona enemiga de grupos subversivos, ni mucho menos, sino, le preocupaba la suerte de Colombia. Y él me dijo, General Massa, ¿qué hacemos? Yo le dije, Presidente, combatir a estos delincuentes. ¿Con quién? Si es que casi todo el mundo está comprometido. Bueno, tomé la decisión de hablar con el General Vargas Silva, que era el operativo de la policía, y le transmití a Vargas lo que hablé con el presidente. ¿Tabió Vargas Silva? Vargas Silva. Y allí salió, como consecuencia, la creación del bloque de búsqueda. Pero entonces teníamos nosotros un inconveniente, no teníamos inteligencia, doctor. En absoluto, es que no teníamos ni, 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 completamente, la inteligencia. El DAT tenía solamente dos vehículos, y uno de los vehículos los usaba el doctor Garán. No tenía elementos de, de, de ninguna clase. Entonces yo me comprometí, y hablé con las embajadas de los Estados Unidos, con los ingleses y con los alemanes, para que nos facilitaran inteligencia. Montamos el grupo, el bloque búsqueda, con este grupo de inteligencia. Y se situó en Medellín. Y desde allí empezó el Estado colombiano a cumplir con su deber, en lo que concierne a neutralizar el paramilitarismo que tanto daño ya le había hecho a Colombia. Fíjese usted, doctor, que esto cambió en absoluto todo el comportamiento que se venía dándonos, porque la situación había cambiado. Ahora, en cuanto a la UP, quiero manifestarle, doctor, que Miguel Maza Márquez fue amigo de ellos. Yo fui amigo personal del doctor Carlos Romero, mi paisano. Fui amigo del doctor del que fue candidato a la presidencia. Él lo decía públicamente, con la única persona con quien se puede hablar en Colombia es con el general Miguel Maza Márquez. y eso era público, de público conocimiento, de tal suerte que desde ese punto de vista el DAS que me tocó a mí ya no tenía como objetivo la UP, sino que era un organismo que le tocaba combatir con el paramilitarismo. Y precisamente yo creo que el organismo y la persona más perjudicada fue el DAS y el general Maza. En mi afán de neutralizar a estos señores, doctor, fui objeto de siete atentados y dentro de esos siete atentados mataron a mucha gente inocente. y uno de ellos fue la bomba donde hubo más de cien muertos por el paramilitarismo del mexicano. De tal suerte que sobre ese particular vale la pena decir que habría que hacer una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Bien, señor Maza, vamos por partes. La complejidad de los años 80 es sin duda enorme. Los desafíos de un Estado que estuvo básicamente a punto de colapsar no hay duda. El desafío que representó el cartel de Medellín y posteriormente el cartel de Cali, los grupos paramilitares, la avanzada de la guerrilla, la ruptura, el proceso de paz luego de la emboscada de soldados en Puerto Rico en el año 1987 es enorme. Voy a presentarle, voy a recordarle algo que usted afirmó y voy a presentarle un material para que nos ayude con el esclarecimiento. Dice usted en el aporte de verdad. En su escrito compromiso de aporte de la verdad, usted como compareciente, señor Maza Marquez, ante esta jurisdicción se refirió a una, abro comillas, plataforma entre el estamento militar y grupos paramilitares que sirvió, abro comillas, para la comisión de auténticos crímenes contra la humanidad como el genocidio de la unión patriótica, cierro comillas. Continúo con la 32. La Brigada 20, el Batallón Charrizolano y toda la organización de inteligencia en los años 80 tuvo durante mucho tiempo una guía que era el manual de inteligencia de combate de fuerzas militares publicado el 14 de septiembre de 1978. ¿Sabe por qué esta fecha la particularidad del 14 de septiembre de 1978? Hay varias particularidades de la fecha. La primera es que es el comienzo del inicio de Julio César Turbay Ayala quien además de básicamente administrar con estado de sitio entró ojalá figura de mano dura contra la subversión el M-19 estaba muy crecido en ese momento y contra la protesta social. El 14 de septiembre de 1978 se publicaba se desarrollaba entre otras se decretaba el estatuto de seguridad que estuvo vigente hasta el año 1982 hasta comienzos de los años 1982 y que fue una política de mano dura entre otras de juicio a civiles por parte de militares. El 14 de septiembre de 1978 no es casual porque se cumplía el 14 de septiembre de 1978 un año del paro cívico nacional decretado y desarrollado el 14 de septiembre de 1977 durante tres días y que terminó en una parálisis total del país durante durante esos días. Respuesta a ello es el estatuto de seguridad y entre otras este manual de inteligencia de combate y mire las particularidades 33 este manual del 1978 modifica el manual de inteligencia de combate aprobado mediante disposición 023 de 1968 la disposición 023 de 1968 está acompañada de una serie de reformas que permiten la conformación de grupos paramilitares en el año 1968 que norma que ya se había establecido en el año 1965 y que estuvo vigente el desarrollo estatal y promoción de grupos paramilitares entre 1964 y 1989 luego de la masacre de la Rochela cuando se expiden los decretos 813 814 y 815 de 1989 que generan los tipos penales pero además decretan la ilegalidad de los grupos paramilitares entonces lo primero es que hay una precisión en lo que usted acaba de señalar y es que el cartel de Medellín no sólo fue promotor de violencia contra el Estado sino que fue promotor de una violencia para estatal en conmivencia con miembros del ejército en especial y lo más conocido durante este periodo con la Brigada 14 pregunto si usted Brigada 14 creada durante el gobierno del señor Belisario de Tancur en el marco del proceso de paz y la ley 1335 de 1982 en donde entre otras se consideró el Magdalena medio como una región prioritaria y se promovió la troncal de la paz cuando usted habla de una plataforma del estamento militar y grupos paramilitares se refiere a esa relación de la Brigada 14 y otras unidades militares con los grupos paramilitares yo me refiero más que todo al eje principal el Magdalena me dijo que era financiada por el mexicano y con el visto bueno pues de las brigadas y comando de ejército de esa zona creo que eso fueron investigados en su oportunidad general Giannini etcétera porque todo el accionar paramilitar se financiaba con los dineros provenientes de ahí del mexicano estamos claros sobre algo en el surgimiento de los grupos paramilitares a ver si se nos ayuda desde su visión los grupos paramilitares que eran permitidos por la normativa del estado colombiano y que eran alentados desde las unidades militares eran un producto en donde confluida de manera igualmente importante el dinero del narcotráfico lo que pasa es que además de esa de ese accionar paramilitar del paramilitarismo se unía también el problema del narcotráfico que para mí sigue siendo el causante de todos los males de este país porque el mexicano como es de público conocimiento empezó su carrera delictiva en la zona de Esmeralda entonces él se vinculó ya con el narcotráfico y tuvo problemas con los esmeralderos termina asesinando posteriormente como consecuencia de ese conflicto con los esmeralderos el mexicano mató al cabecilla de los esmeralderos este señor celebró una fiesta en su cumpleaños Gilberto Molina en Sazaiva Gilberto Molina entonces entonces el mexicano lo llamó y le dijo que tuvo noticias que el ejército iba a pasar una revista por ese sitio una finca de Gilberto Molina para que él supiera que efectivamente estando en la fiesta llegó un camión del ejército con gente del ejército y resultó ser gente del mexicano mataron a Gilberto Molina y a todos los participantes de esa fiesta eso provocó un sisma dentro de los esmeralderos entre el mexicano y Víctor Carranza Carranza se fue prácticamente paluviano orientable y el mexicano se quedó en puerto en en Pacho en Pacho eso fue una guerra mortal además de eso del problema de ellos también el problema con los narcotraficantes vamos vamos sobre una sobre un elemento históricamente importante y clave para el esclarecimiento señor Gonzalo Rodríguez Gacha era un promotor principal de los grupos paramilitares en los años 80 hasta el día de su muerte era una persona muy difícil y cuando ellos y Pablo Escobar decidieron establecer la famosa alianza para pelear contra el Estado colombiano el mexicano era el gran financiador del paramilitaismo con toda la infraestructura del mandalena media etcétera y Pablo Escobar hacía lo propio con los sicarios precisamente hubo un detalle que me llamó mucho la atención yo estaba en la Dijín cuando mataron al doctor Lara Bonilla mi amigo personal y me llamó la atención doctor porque lo mató un menor de edad Colombia no había conocido todavía un antecedente como ese el vero ministro de Estado asesinado hicimos una investigación en las comunas de Medellín y allí nos encontramos con esa organización de sicarios que había montado Pablo Escobar al mando de la banda de los Priscos que eran pistoleros personal muy bien entrenadas que hicieron también bastante daño entonces fíjese que la situación cada día se tornaba más difícil tanto por un lado como por el otro buscando la desestabilización del Estado colombiano provocando toda clase de delitos hubo secuestros selectivos muy importantes hubo asesinatos muy importantes y contra todo eso hubo que luchar precisamente doctor yo prácticamente dirigí todas esas operaciones contra toda esa gente ellos veían en el general masa el enemigo número uno señor masa entonces para concretar algunos puntos de lo que usted ha afirmado el señor Gonzalo Rodríguez Gacha miembro del cartel de Medellín y uno de los que mejor se entendía con Pablo Escobar Gaviria era un financiador de grupos paramilitares que operaban en el Magdalena medio es así el señor Gonzalo Rodríguez Gacha que era un miembro del cartel de Medellín y que tenía influencia en las zonas esmeraldiferas era un financiador y director de grupos paramilitares en la zona del occidente de Boyacá es así el señor Gonzalo Rodríguez Gacha miembro del cartel de Medellín y que tenía tierras en el departamento del Meta era un financiador promotor de grupos paramilitares en el departamento del Meta es así Víctor Carranza está en esta Víctor Carranza niño de los gente de Boyacense era un financiador de grupos paramilitares le pregunto ¿por qué cree usted que Víctor Carranza niño nunca fue juzgado? él fue investigado estuvo detenido estuvo detenido por el caso de la fosa de Puerto López pero el expediente 34 se perdió en la ciudad de Villavicencio es que para la época doctor ese era otro punto que yo quería conversar la justicia estaba amenazada usted no había fiscalía había una oficina de distrucción criminal que dirigía el señor Carlos Lozano los jueces les daba miedo porque los amenazaban los mataban yo conseguí con el presidente Larco una disposición que todos los jueces que cumpliera con su deber sacarlo del país porque lo mataban y sacamos varios jueces del país una doctora Margarita Yepes una antioqueña muy cumplió su deber yo la tuve protegida viviendo en el DAS más de dos años aislada de todo el mundo lo mismo sucedió con algunos jueces que cumplían con su deber porque los otros no cumplían con su deber por el miedo a la presión etc y como usted comprenderá el el la toma de y la destrucción del palacio de justicia eso desestabilizó mucho la justicia en Colombia eso fue un hecho que nunca se había visto en Colombia yo creo que ni en el mundo eso produjo un impacto psicológico a los jueces a los magistrados de marca mayor y sobre ese particular pues yo tengo recuerdos muy presentes ¿no? yo fui muy buen amigo de mi maestro del doctor Alfonso Reyes Echandío que yo estudié en el externado y después fui profesor de la ciencia de criminología cuando el M19 toma el palacio de justicia él me llama yo estaba desde llegado a el TAS él me llama y me dice Miguel dígale al presidente que ordene que paren porque nos van a matar a todos ahí se oía el traqueteo de las metralleras yo llamé al presidente Betancur y el doctor Betancur acabó de hablar con el doctor Alfonso Reyes Echandío y me ha dicho esto y esto y esto Betancur me dijo ¿y qué puedo hacer? presidente que le diga uno qué puedo hacer pues no hizo nada ese mismo día por la tarde ya estaba prácticamente bien avanzado no hizo nada es decir que el presidente no dio ninguna orden específica a fuerzas militares el procedimiento me volvió a llamar Alfonso Reyes Echandía me dijo Miguel estoy aquí justo con tu paisano con el doctor Géneco también magistrado estaban escondidos en un escritorio fue el último que se supo de ellos ahí lo mataron ahí lo mataron eso produjo unos efectos nocivos dentro de la justicia entonces el país prácticamente sin justicia sin justicia por todos esos antecedentes que se venían dándonos bien vamos un poco a los grupos paramilitares Gonzalo Rodríguez Gacha Víctor Carranza Niño usted planteó Pablo Escobar Pablo Escobar sin duda tenía oficinas de sicarios pero el papel de Pablo Escobar en el homicidio de la Unión Patriótica que inicialmente se señalaba en los años 80 ha sido desvirtuado con el tiempo Pablo Escobar no aparece como responsable de crímenes contra miembros de la Unión Patriótica por el contrario quienes sí aparecen como empeñados en el exterminio de la Unión Patriótica fueron Fidel Castaño Gil y Carlos Castaño Gil es así posiblemente cuando fue asesinado Bernardo Jaramillo Osa inicialmente se señaló que había sido Pablo Escobar Gaviria el entonces ministro de defensa Oscar Botero señaló que había sido Pablo Escobar eso después fue desmentido y se ha comprobado que quien organizó el crimen desde Córdoba fue Carlos Castaño Gil ¿sabía usted si había facciones en el pastel de Medellín? yo personalmente personalmente hablé con el jefe de sicarios con el zarco el zarco manejaba una pequeña industria de tiza perteneciente a Pablo Escobar y el zarco se valió de un grupo de personas de jóvenes los entrenaron eso inclusive lo dice el mismo Carlos Castaño en su libro que fueron los que vinieron a Bogotá mataron Bernardo Jaramillo mataron a Pizarro León Gómez y también tenían en mente matar a una periodista a la doctora ella trabaja en el tiempo se movía el nombre y el zarco me confesó a mí esos delitos y otro muerto también fue pulido por parte de ellos Jorge Enrique Pulido el periodista esa fue la razón por la cual fue capturado el zarco pero una pregunta puntual el cartel de Medellín no era una organización monolítica el cartel de Medellín el cartel de Medellín tenía diversas facciones de hecho ahora después del receso presentaré lo que al respecto dice el testigo Andrés Mario Espinosa Garcés que era uno de los analistas del DAS en el momento en que usted estaba y que se presenta entre otras el dossier paramilitar y es que el cartel de Medellín tenía en realidad varias facciones en donde estaba la facción de Pablo Escobar que era fuertemente antiestatal la facción de los Castaño Gil y de los y de los Mocada y Galeano que era profundamente anticomunista y antiupesista y antisindicalista y que ahí se derivaban responsabilidades y el grupo de Ochoa de los hermanos Ochoa que jugaba un papel a veces más por el lado de Pablo Escobar otras veces apoyando más a los Castaño ¿sabía usted de estas diferencias al interior del cartel de Medellín? Sobre el cartel de Medellín se decían muchas cosas doctor lo único cierto es que era una organización criminal con mucho dinero que habían logrado penetrar la sociedad colombiana porque es de público conocimiento los grandes problemas de Colombia empezaron con el narcotráfico yo soy de la costa antes de la cocaína cocaína el problema fue la marihuana que se incrustó en la costa atlántica como es de público conocimiento la zona bananera venía siendo explotada por la United Free Company pero debido a problemas que tuvieron con el sindicato la United se fue y esa finca quedaron prácticamente abandonadas vino un estudio de narcotraficantes norteamericanos y se dieron cuenta de que esa era una vieja bastante adecuada para el cultivo de la marihuana y de ahí salió la famosa marihuana la Golden famosa mundial eso produjo un boom en el mundo del narcotráfico pero de la marihuana en vista de todo ello el gobierno colombiano estaba en un proceso electoral precisamente el doctor Turbay Ayala como tenía ciertas amistades con personas allegadas a estas personas fue objeto de algunas acusaciones donde se les indicaba como cómplice cuando él salió elegido presidente de Colombia militarizó la costa atlántica para combatir la marihuana al mando de un general y utilizaron la armada la aviación y el ejército pero eso no dio resultado porque los narcotraficantes valiéndose de actimañas penetraron al general comandante de los servicios y eso llevó al traste la operación contra la marihuana el general lanzó un comunicado diciendo que los ejércitos no estaban para combatir la droga porque su infraestructura no se lo permitía entonces la misión se la dieron a la procuraduría de la época tampoco dio resultado porque era un organismo muy pequeño y eso tenía muchas implicaciones entonces solo pasaron al F2 de la policía dirigida por mí el grupo de narcóticos ahí empezamos a trabajar con la marihuana y hubo muy buenos resultados pero en la medida en que la atención del estado se concentraba en la costa norte la costa sur proliferaba la cocaína especialmente dirigido por un narcotraficante famoso Carlos Leder un tipo de 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 Carlos Leder Rivas que llegó a tener mucho poder le gustaba la política se dice que llegó a sacar diputados en todos los departamentos de origen alemán y empezó a tener ciertas dificultades con la DEA sacaba publicaciones contra la DEA entonces la DEA lo empezó a perseguir Carlos Leder disminuyó su su capacidad por estar huyendo y llegó un momento que quedó bajo la protección de Mauro Escobar Carlos Leder lo capturamos nosotros en una finca donde se escondía y el presente de barco lo hizo a extraditar ese mismo día a los Estados Unidos fue puesto en libertad hace por día pero también es cierto que Pablo Escobar era una persona que tenía ciertas inclinaciones políticas y él con un grupo de personas de políticos llevaba a cabo su accionar político Medellín sin tugullos llegó a tener cierta aceptación pero se produjo un incidente que trastocó todo y se dio eso un cheque que le dio Evaristo al entonces ministro de justicia la rabonilla acordémonos doctor que para la época ni había extradición ni se perseguía prácticamente en narcotráfico el cartel de Cali tenía prácticamente puestos en la administración el banco de los trabajadores era de el ojo de Orihuela que hay lecomotores era de ellos Carlos Jiménez Gómez el procurador era el abogado de los Ochoa el abogado general de la nación narcotraficante eso cambió precisamente todo cuando Belisario se vio obligado a establecer la extradición la extradición Lara Bonilla el doctor Lara el ministro de justicia un hombre demócrata un hombre serio él no estaba de acuerdo con el narcotráfico y aprovechando la coyuntura que se estaba dando llevó a cabo en el Congreso de Colombia un debate contra los narcotraficantes un debate bastante bastante importante yo estuve allí presenciando la cosa cuando él estaba hablando se produjo ese hecho que sacó pidieron un minuto le dieron la palabra a uno de estos narcos y sacó un cheque de un millón de pesos la copia de un millón de pesos que le habían dado al ministro de justicia el doctor Lara se descompuso por completo la sesión se acabó un silencio absoluto yo pensé que le iba a dar un infarto porque yo estuve allí presenciando esa sesión el doctor Lara prácticamente se sintió muy afectado y más que todo porque no encontró el apoyo que él esperaba de su compañero político el doctor Galán quien dijo que lo sometería pues a un tribunal para comprobar sobre su responsabilidad matan a Lara Bonilla y ahí empieza prácticamente ya abierta la deja entre el narcotráfico contra el estado colombiano señor Maza un punto para que vayamos avanzando en términos también de esclarecimiento histórico usted señaló que Pablo Escobar Gaviria tenía una serie de relaciones y de inclinaciones políticas esas inclinaciones lo llevaron a militar en el entonces partido liberal y hay nutridas referencias y le voy a dar una serie de nombres de miembros del partido liberal para saber que relación si tuvieron relación con Pablo Escobar Gaviria que oyó usted y que le consta señor Alberto Santofimio Botero era el mismo grupo precisamente ahí hubo un problema porque se dice que ambos aspiraban a presidencia de la república y hubo ahí un cortocircuito y terminaron siendo enemigos el señor el dirigente liberal antioqueño César Pérez García hace parte de eso condenado por la masacre de Segovia hace parte de eso el señor parlamentario liberal por Santander Tiberio Villarreal como Tiberio Villarreal hace parte de eso el parlamentario liberal Norberto Morales Ballesteros hace parte de eso el señor parlamentario liberal de Córdoba le tengo aquí el nombre completo conocido como el Mono Cabrales ¿cómo? el Mono Cabrales ¿de la familia López Gómez? sí sí señor estuvo detenido estuvo comprometido en narcotráfico ¿supo usted si el entonces dirigente liberal por por Boyacá Pablo Emilio Guarin era también de esa corriente? ¿quién? Pablo Emilio Guarin también ¿supo usted si el dirigente liberal Jorge Perico Cárdenas de Boyacá tenía relación con Pablo Escobar? Perico no Jorge Perico Cárdenas no me acuerdo ¿le consta algún otro político liberal? es que para la época es que el narcotráfico sigue todavía claro precisamente uno de los intereses del esclarecimiento es ver quiénes son sus beneficiarios y herederos existe un principio doctor que yo yo enseñaba el delito cuando se convierte en un buen negocio nunca se acaba y eso eso da mucho dinero eso no se va a cobrar así fácilmente y fíjese usted que en la actualidad los problemas del narcotráfico están provocando situaciones peores que la que me tocó vivir con el paramilitarismo ¿no? porque hay zonas completamente tomadas por esa gente ¿no? con penetración extranjera ¿no? que lo hace aún más difícil ¿no? y con la venia ahora de Venezuela y la cosa se ha politizado entonces hay una conjugación de factores que hace que esto se convierta pues en una lucha bastante difícil que yo creo que es la que le ha tocado al presidente actual de Colombia bien señor Massa le voy a presentar y en relación con su afirmación de la plataforma del estamento militar en relación con los grupos paramilitaros dice para la comisión de auténticos crímenes contra la humanidad como el genocidio de la unión patriótica diapositiva 33 le voy a presentar el vamos sobre el manual de inteligencia de combate de septiembre 14 de 1978 ese manual establece voy a leer entre otros la relación con de la inteligencia con los partidos políticos nos dice los servicios de inteligencia están interesados en las actividades de todos los grupos políticos ya que las organizaciones totalitarias y antidemocráticas han logrado el éxito en la obtención del poder mediante la infiltración de sus agentes en los otros partidos políticos también se señala como blanco a las organizaciones sindicales de los grupos guerrilleros de los grupos guerrilleros organizaciones subversivas y dentro de las organizaciones y dentro de las organizaciones subversivas después a continuación señala partidos políticos y organizaciones sindicales dice las organizaciones extremistas en su afán de expansión mundial han sido ideadas para ganarse la simpatía de las clases menos favorecidas en donde han logrado infiltrarse y dominar la mayoría de las organizaciones gremiales por tal razón es fundamental el control de estas agrupaciones a fin de descubrir y neutralizar sus planes proselitistas continúo con el manual de inteligencia de combate organizaciones estudiantiles en el literal y indudablemente el campo que se puede considerar más propicio para el desarrollo y fructificación de ideologías foráneas son las instituciones y organizaciones encargadas de la enseñanza control y dirección intelectual de las juventudes de una nación la juventud se considera como la principal herramienta para los movimientos políticos y como un arma poderosa para llevar a cabo actos revolucionarios y enfrentamiento a las fuerzas del orden por lo tanto las investigaciones de contrainteligencia en las instituciones docentes y organizaciones estudiantiles son indispensables y obligatorias el manual semanal de inteligencia semanal de inteligencia y contrainteligencia se va a plasmar en una serie de acciones en el charrizolano y en la brigada 20 en donde se establecen una serie de blancos y dentro de los blancos además de las organizaciones criminales guerrilleras FARC ELN autodefensa obrera en ese momento EPL ejército popular de liberación y M19 para los años 80 había una serie de blancos políticos blancos sindicales blancos estudiantiles básicamente la universidad pública y blancos de movimientos sociales especialmente de movimientos campesinos recuerda usted algo sobre esas clasificaciones de blancos y los seguimientos que se hacían el ejército siempre ha tenido estos batallones de inteligencia precisamente recién llegado yo a Valdás tuve una experiencia que tuvo mucho que ver con todo lo que estamos hablando a mí me llamó el general Vargas Silva y me dijo que me invitaba que fuéramos a la casa del subdirector de la policía estaba el general Casadiego que en paz descanse yo fui la invitación se debió a que habían capturado a un capitán de inteligencia militar Guanumen que le encontraron una carta que le dirigía a Pablo Escobar al señor de las flores dándole informaciones de todas sus actividades y en uno de sus puntos hablaban de masa que le tenían un Cadi es decir le tenían listo un atentado eso me produjo a mí cierta inquietud yo leí la carta traté de hablar con Guanumen no me dio ninguna información y precisamente dos días después yendo para mi oficina fui objeto de un atentado un cajobomba me estalló cuando yo pasaba me salvó la vida el vehículo que yo llevaba que era un vehículo pesado que no lo volteó pero hubo muchos muertos ahí murió el padre de la entonces ministra la que era ministra de una ministra y hubo un hecho que me llamó mucho la atención que me quedó marcado aquí en Bogotá a los niños los sacaron muy temprano para estar en el bus que los lleva del colegio y esa bomba mató a uno de esos niños le quitó la cabeza y la cabeza salió como un proyectil hacia el vehículo donde yo estaba a mí nunca se me olvidó de eso ese día hubo siete muertos una cosa atroz Juanumen de inteligencia militar y el primero que sospechoso que no le pasó nada doctor Carlos Flores Franco quien no se supo quien fue que intervino precisamente también estuvo investigado por la muerte de Galán pero no supimos quien era se dice que fue un oficial de inteligencia militar lo desaparecieron lo escondieron se fue entonces se presentaron para la cabeza porque a los pocos días de mi caso viene el atentado de de Galán conmigo Juanumen y con Galán el atentado suyo fue más o menos en marzo de 1989 si usted ha mencionado a Carlos Franco Flores de inteligencia militar sabía usted si miembros del B2 inteligencia militar tenían relación y trabajaban de manera directa con grupos paramilitares sin lugar a duda porque Juanumen era de ellos el que trató de levantarme sabía usted si esos miembros de en un expediente se ha mencionado que esos sicarios porque había una serie de sicarios rueda silva y rueda rocha cierto tenían carnes de inteligencia militar para moverse libremente en la ciudad exacto en un expediente también se menciona que esos carnets los debía entregar el entonces general Rafael Samovio Molina usted oyó eso quien tuvo una discusión bastante fuerte con la UP bueno me refiero a los carnets de los sicarios que había un grupo de sicarios en la ciudad de Bogotá que se encargaba de matar entre otros a miembros de la unión patriótica precisamente cuando se produjo la muerte del doctor Galán muchos muchos de esos carnets se conocieron en la plaza y en la tarima del B2 se dice que el teniente se lo había dado a los sicarios que luego pues procedieron a a matar a Galán cuando usted dice que una gran fiesta celebrando la cosa cuando usted dice que se dice se dice a partir de donde usted como se enteró de los carnets del B2 en manos de los sicarios lo que pasa es que una muerte Galán no se puede precisar porque ya van como 4 o 5 investigaciones yo soy víctima de una de esas investigaciones la condena mía obedeció precisamente a eso y últimamente se ha comprobado que los los hechos o las pueblas que consideraban clave para condenarme no fueron mías por ejemplo la captura de Júli Hasbún no fue el Dacian lo capturó fue el coronel Peláez Oscar Peláez Carmona y está detenido por eso se dice que el teniente el que tuvo como escorta ¿cómo se llama? Torregrosa Torregrosa fue el coronel González lo dijo en su indagatoria yo fui quien lo conocí fui quien lo llegué al DAS lo vinculé en masa no tiene nada que ver González está libre y masa está preso ese es el gran problema que tengo yo con mi investigación porque desafortunadamente cuando mi investigación llegó a la corte estaba de moda el famoso cartel de la toga muy conocida de autos y llevo 12 años de estar detenido y no he podido que haya una especie de revisión o o o que se atienda la apelación porque tengo derecho a ella si eso es conocido de la jurisdicción la doble conformidad que está acordada es un trámite independiente a la jurisdicción especial para la paz porque la condena que usted tiene sobre el caso de Luis Carlos Galán ha sido que no es competencia material de la jurisdicción y en este caso se restringe al llamado concierto para delinquir que se establece en la sentencia en relación con los grupos paramilitares pero vamos vamos paso a paso no sé cómo está el tiempo si quiere que hagamos una pausa estoy entusiasmado si dijo que iba a guardar una actitud silente esto es es un poco dialogado porque es necesario volver y hay una serie de aclaraciones y es crecimiento que hay que hay que lograr yo soy de García Márquez y él me invitó a que escribiera un libro sobre todas estas cosas y donde voy a vivir después porque si escribo un libro hay que decir todas las verdades ¿no? si y eso es parte de lo que además usted lo está señalando desde una y las verdades en Colombia duelen y siguen doliendo doctor es una versión privilegiada entonces aquí hay una serie de afirmaciones que muchas son digamos vox populi casi que hechos públicos y notorios pero cuando son afirmaciones que las hace usted cobran un mayor y particular peso es decir hablar aquí de Gonzalo Rodríguez Gachi y sus grupos paramilitares que es obvio está demostrado su relación y financiamiento del Magdalena Medio de la zona del occidente de Boyacá en la zona del Ariadí en el Meta su relación aunque no le hemos hablado con Leonidas Vargas después asesinado en España el carácter paramilitar de las organizaciones de Víctor Carranza Niño pero quiero que volvamos un poco sobre sobre los Castaño Gil Fidel Castaño Gil Carlos Castaño Gil y después Vicente Castaño Gil en el orden en que aparecieron en que actuaron aparecen relacionados en la masacre del nordeste antioqueño la masacre de Segovia del 11 de noviembre de 1989 están registros que usted se desplaza a Segovia luego de esa masacre y en en noticieros usted señala de manera directa que los perpetradores de esa masacre son los mismos que habían realizado las masacres en el mes de marzo de 1989 en Urabá en las zonas de Honduras Punta Coquitos y La Negra afirma usted adicionalmente que el ya condenado político liberal César Pérez García era miembro del cartel de Medellín y que tenía una alianza con esos grupos paramilitares ese hecho además está claramente esclarecido y confeso por parte de Alonso Jesús Vaquero quien a instancias de Henry Pérez y Gonzalo Pérez realizó la masacre luego de las presiones por las derrotas electorales en marzo de 1988 ¿Sabía usted desde el inicio cuando va a la zona de Segovia y Remedios donde se da esta masacre si había una relación de la Brigada 14 y de manera particular del batallón Bombona con esas masacres ¿Y con la persecución a la Unión Patriótica? No 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 tengo las evidencias doctor No el otro sindicado y condenado por bueno no quedó condenado pero fue sindicado y mencionado de manera amplia además por los habitantes fue Fidel Castaño quien entre otras había realizado una masacre años anteriores en zonas en donde había tenido tierras su padre secuestrado por la guerrilla en el año 1984 ¿Supo usted del actuar de los hermanos Castaño en los grupos paramilitares? Si de los Castaño se comenta mucho lo siguiente ¿No? eran tres hermanos los que actuaban el mayor de ellos que no sé si era Carlos Castaño no Carlos el menor Fidel Fidel era el mayor que estaba en la mitad era Fidel y el otro era el mayor de ellos Fidel vivía en la zona de Córdoba Montería siendo muy joven cuídese que él se casó con una joven y le nació una niña con una deformidad eso lo trastornó y y hubo mucho sobre todo eso era una persona dirálo yo enemiga de la FARC inclusive muchas veces se escapó porque la FARC le tenía ganas pero hubo una emboscada y precisamente se dice que el mono Mancuso en un helicóptero lo sacó de la emboscada y le salvó la vida a Carlos Castaño como también hay una 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 información me dieron que él se encontraba en la casa junto con su mujer en la casa de un amigo él salió y dejó a la esposa y iba a hacer unas vueltas Carlos Castaño dice que la llamó y le dijo espérame que te mando el helicóptero y nos vamos a dormir porque él dormía en una finca yo no sé dónde y no llamaba entonces el comandante del batallón se acercó a esa casa donde estaba la 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 mujer de Castaño y le dijo que a Castaño lo habían asesinado eran masacrados precisamente se comprobó que lo mató su hermano el mayor de ellos el gobierno de Estados Unidos dio la orden y la mujer junto con una niñita que creo que tiene un problema de Downs salieron del país y después se supo que al mayor de ellos lo mató Monolech el cuñado de ellos o sea que entre ellos mismos se mataron los Castaño hay que hacer una síntesis en cuanto al comportamiento Pablo Escobar no confiaba de Carlos Castaño Pablo Escobar era muy amigo era de Fidel Castaño precisamente cuando llega esa famosa negociación con el presidente Gaviria donde consiguen entre otras vainas la 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 catedral la catedral el señor Pablo Escobar pide que sean sus escoltas los que lo protejan el hombre empezó a ayudar a la gente y a matar gente hubo dos accionarios de ellos la primera se llevó se llevaron en calidad de secuestrado para la catedral a los que fueron los lugertenientes de Pablo Escobar los Moncada Moncada Galeanos etc al día siguiente se llevaron a los contadores de ellos y a una notaria se dice que Pablo Escobar los obligó a que le enteraran parte de su capital porque a él le estaba saliendo muy caro el enfrentamiento contra el Estado colombiano uno de ellos de esos tipos un nieto de Doña Berta de Ospina se voló no lo secuestaron y vino aquí a Bogotá y habló por teléfono con el entonces fiscal de Gregg le dijo mire ese loco está haciendo diabluras en la catedral ha hecho esto y esto y esto y esto de Gregg llamó al entonces presidente Gaviria y le transmitió lo que le habían comentado Gaviria y yo hagamos una carta y me la traes de Gregg y se la llevo entonces fue la famosa comisión que mandaron dirigida por el entonces viceministro de justicia Eduardo Mendoza Eduardo Mendoza Eduardo Mendoza que fue cuando lo secuestró y se dieron cuenta que toda esa gente estaba muerta pues eso afectó mucho a Fidel Castaño porque Fidel Castaño decía así como mató a sus amigos personales también va a suceder con nosotros entonces llama a Don Bernal que era mi amigo de Pablo Cobán y se forman lo que se llamaban los Pepes perseguidos de Pablo Cobán que tuvo una otra connotación de la vez aquí en Colombia auspiciado por estas personas cuyo resultado sabemos en que terminó todo eso pero pero ya desde el año 89 ya del año 89 había no solo una enorme desconfiesa sino unas primeras fisuras entre los Castaño y Pablo Escobar de hecho para 1989 el grupo de Magdalena Medio de los Pérez ya había ya tenía una ruptura con Pablo Escobar que se concreta en los años posteriores con un enfrentamiento directo y entre otras con los asesinatos de Henry y Gonzalo de Jesús Pérez es así puede ser es decir que volvemos si bien el grupo del Magdalena Medio de paramilitares del Magdalena Medio tenía una estrecha relación con el cartel de Medellín esa relación ya se empieza a romper en el año 89 y el grupo de Magdalena Medio termina de la mano del cartel de Cali ¿por qué sucede esto? en Puerto y acá que era el epicentro de todo en un proceso de inteligencia llevado por mi persona invité al coronel al general Vargas nos dimos cuenta que después del atentado Valdás el mexicano se encontraba cerca de Cartagena entonces tomamos la decisión de mandar una comisión pero se tornaba un poco difícil porque la aeronáutica civil estaba toda penetrada por el narcotráfico avión que salía avión que le comunicaban inmediatamente a estos señores entonces citamos al general Gallego jefe narcótico Leonardo Gallego y dijimos que él iba a salir hasta Cartagena pero íbamos a lanzar la especie que iba a ir detrás detrás de un laboratorio sin embargo haciendo eso le llegó la noticia al mexicano que había salido un avión nos llamó la atención esa cosa después después le dijeron que no iban para Cartagena sino para la tranquilla no señor Gallego llegó la tranquilla y ahí se acercó por vía terrestre a un pueblo que se llama Luruaco que queda en la frontera con Cartagena famoso porque venden las famosas arepas con huevo nos llamó la atención el por qué el mexicano había tenido noticia y supimos que el jefe del F2 de Cartagena fue quien le dio la noticia al mexicano que estaban habían salido estas personas o sea que era un hombre ahí entonces cuando el general Gallego que era como mayor coronero digo así llegó a persiguir ya este se había salido por una de las costas en una lancha el general Gallego conversó con una persona que habían salido a despedirlo y le dieron la característica de la lancha que había ocupado el mexicano Gallego llama por teléfono me llama y pide que le facilite un helicóptero para chequear toda la costa hasta el Golfo de Mojujillo yo le dije al presidente de barco que estaba muy ansioso de la cosa facilitó el avión al día siguiente el avión el helicóptero al día siguiente salió Gallego con algunas informaciones del tipo de lancha que habían utilizado para llegar al mexicano y precisamente ahí chequearon la lancha el lanchero le dijo que con mucho gusto los llevaba donde los había desembarcado entonces fue Gallego con el helicóptero más una tripulación pequeña en la del año cuando el mexicano se dio cuenta que venían dividió esto en dos grupos un grupo mayor con dirección hacia Cincelejo porque tiene dos días en ese grupo iba el hijo uno que apodaban el pocillo Freddy y por el otro lado el sol entonces desde el helicóptero vieron que una persona trataba de esconderse en la maleza le dieron alto y no quiso sino que le disparó al al helicóptero y desde el helicóptero le dispararon y dieron de baja a ese sujeto ese fue el mexicano el que murió ahí eso inmediatamente produjo una reacción porque para esa época había un enfrentamiento entre Víctor Cazganza y el mexicano entonces viene una especie de accionar de Víctor Cazganza contra todos los que eran amigos del mexicano claro la muerte del mexicano en diciembre de 1989 y luego ese accionar que se señala de Víctor Carranza que va a terminar en un pacto verde en el año 1990 firmado en Chiquinquirá con presencia de Monseñor Héctor Gutiérrez pero volvamos sobre un punto antes de decretar una pausa ya le había presentado el manual de inteligencia y aquí de volver a formularle una pregunta ¿el Departamento Administrativo de Seguridad DAS le hacía seguimiento a la Unión Patriótica? No, señor Bien ¿debo entonces presentarle? Yo fui muy buen amigo de Bernardo Jaramillo Bernardo Jaramillo visitaba mi oficina Carlos Romero mi paisano inclusive yo aquí le traigo una carta de su esposa Clara López de Oregón exacto donde yo y una carta también del entonces presidente de la UP donde me felicitan por todos los apoyos que le di de tal suerte que desde ese punto de vista no tuve problema De hecho hay una solicitud del testimonio de la doctora Clara López de Oregón que si mal no recuerdo me corrige la señora abogada si ha sido decretado falta fijar fecha tenemos que fijar fecha al respecto sin embargo hay cosas aún por esclarecer respecto a la actitud del DAS que son muchas diapositiva 36 en diciembre 2 de 1988 lo pongo de presente la central de inteligencia hace circular instrucciones para la seguridad el vigor de los servicios institucionales y recolección de información útil a la inteligencia que reparte a todas las seccionales esto obra en el expediente y esta circular que viene del orden nacional tiene entre otras los siguientes puntos 37 voy a leer unos literales J literal J de esta circular de diciembre 2 del 88 para que el DAS logre utilizar su máxima capacidad en cada una de las áreas correspondientes debe mantenerse excelentes relaciones con los demás organismos en aras de que ellos redunden el resultado de la coordinación a nivel de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas K el intercambio de información con los organismos de inteligencia del ejército y policía debe ser permanente y corresponde al espíritu de la misión constitucional de velar por la seguridad interior y exterior del estado de proteger la vida patrimonio y libertades de los asociados L corresponde a los jefes de cada división y oficinas seccionales velar por la seguridad y bienestar de todas las unidades operativas y administrativas etc el departamento administrativo de seguridad para el año 88 estaba supermente fortalecido en términos de recolección de información desde el año 1972 y para la fecha venían funcionando las juntas de inteligencia que tenían dos niveles que eran las juntas de inteligencia seccional y las juntas de inteligencia nacional y había una instancia adicional que era el consejo nacional de seguridad presidido por el entonces el ministro del interior el que estuviera de turno que se reunía con cierta periodicidad por lo menos una vez al mes a veces hasta una vez semanal a esa asistía yo asistía usted y asistía el comandante el ministro de defensa que para entonces era normalmente un ministro militar entre el año 1985 y 1989 y el ministro de justicia y el ministro también asistía y se han levantado actas ahí se intercambiaba información y en los niveles seccionales se intercambiaba información dentro de la información que se intercambiaba los despachos relatores del caso 06 se han encontrado que se entregaban listados de personas ¿tiene usted conciencia de eso? sobre ese particular doctor yo me acuerdo más que todo el problema de la extradición que estaba sonando mucho en Colombia y ellos habían contratado a un abogado samario Nacho Ives quien pasó unos oficios pidiendo de que el gobierno de Belisario la suspendiera no la suspendieron entonces Nacho Ives empezó pues a a presionar y de igual manera se tuvo conocimiento de cierto acercamiento de Nacho Ives con el M19 inclusive se dice que él fue quien le dio un documento al M19 para que hicieran la toma del Palacio de Justicia y la intención que tenía el M19 desde el Palacio de Justicia era invitar al presidente Betancur que saliera a la plaza pública y respondiera un cuestionario que le tenían los del M19 cosa que el presidente Elisario Betancur no aceptó y fue terminó pues en la toma ya conocida se dice que quien le dio el documento a Nacho Ives fue Almarales Andrés Almarales que era paisano de Nacho Ives costeño entonces eso fue lo que sucedió durante esa época que me consta a mí que fue tal vez la época más dolorosa de la administración de Elisario Betancur conocida ya de autos bien entonces confirmamos la existencia de estas instancias que son la Junta de Inteligencia Nacional la Junta Seccional y el Consejo Nacional de Seguridad presididos por los diferentes ministros por Jaime Castro por Jaime Castro exactamente y estaba el Ministerio de Justicia también el doctor Parejo González enrique Parejo González que después inclusive me acuerdo como hoy doctor que se tenía conocimiento de ciertas personas sospechosas en el Palacio de Justicia entonces Jaime Castro elaboró una carta y le dio la misión al doctor Parejo que se la llevara al doctor Reyes de Chandía porque era un amigo se la llevaron a decirle que había cierta persona sospechosa merodeando el Palacio de Justicia y como que le alcanzaron a decir al doctor Alfonso Reyes sino que como el de una persona desprevenida de todo no le prestó atención y sucedió lo que ya conocemos bien continuemos con la con la circular de diciembre 2 de 1988 por parte del DAS 38 dice el literal M que está subrayado la recolección registro evaluación y difusión de informes relacionados con la política la subversión el terrorismo y la infiltración extremista en los sindicatos debo señalar que este documento del DAS tiene dos términos que resultan particularmente significativos dice la difusión recolección registro evaluación y difusión de informes relacionados con la política esto entraría dentro del llamado ciclo de inteligencia que presenté anteriormente pero además habla de la infiltración extremista en los sindicatos es decir que lanza una duda muy grave sobre los sindicatos les hace objeto de inteligencia y esto coincide con la persecución y asesinato de líderes sindicales 39 y aquí viene lo particular en el literal y de esta circular dice movimientos como la unión patriótica la UP del frente popular y a luchar experimentan un proceso de unidad que seguramente culminará en la concreción de un nuevo bloque político para fortalecer su hegemonía en regiones donde han logrado algún influjo por ello es importante mantener bajo constante seguimiento la evaluación de sus actividades acercamientos y conquistas con sectores inconformes y al mismo tiempo establecer plenamente la identidad de elementos directamente vinculados con la guerrilla que están actuando bajo una doble cobertura j el nivel de actividad que acreditan los alzados en armas permite inferir la existencia de canales de apoyo externo interno que el DAS debe detectar para quebrantar la capacidad de maniobra de la subversión es decir que aquí tres movimientos políticos la unión patriótica frente popular y a luchar eran vistos como grupos que tenían canales con los grupos guerrilleros y eran objeto de seguimiento para evaluación y desarrollo de tareas de inteligencia ¿recuerda recuerda usted esta circular no doctor recuerda los términos de esta circular esta se difundió a todas las seccionales a lo largo y ancho del país tal vez eso lo manejarían entonces a nivel de inteligencia ¿no? porque los jefes de inteligencia también tenían sus reuniones ¿no? aquí estaba Alberto Romero Otero en este momento entonces vuelvo y debo preguntar lo mismo aunque después nos vamos a detener más en eso ¿supo usted si Alberto Romero Otero tenía relación con los grupos paramilitares en la ciudad de Medellín especialmente en el departamento de Antioquia? yo no creo ¿no? hubo un hecho voy a terminarle la apreciación porque las indicaciones de Alberto Romero Otero son muy delicadas entre otras dicen que se reunía con Carlos y Fidel Castaño en un sitio en una casa que se llamaba Monte Casino la casa de ellos la casa de ellos aquí viene el punto precisamente ya que usted ha señalado que es la casa de ellos se señala que entre 1982 y 1993 hasta finales del 93 Monte Casino opera como la casa de manera abierta de miembros de grupos paramilitares ya Fidel Castaño por ejemplo para el año 88 89 ya ha realizado una serie de masacres en Urabá y especialmente la de nordeste antioqueño y sin embargo no solo opera libremente sino que varios testimonios después los vamos a ver más en detalle señalan que miembros de instituciones estatales dentro de ellas el DAS el señor Alberto Romero Otero y miembros de la cuarta brigada se dirigían y reunían con los hermanos Castaño para organizar y planear crímenes especialmente en los años 87, 88, 89 en la ciudad de Medellín ¿qué sabe usted de eso señor Massa? bueno sobre eso hay que agregarle un detalle ¿no? porque Carlos Castaño en su libro hace relación a Alberto Romero yo no lo sabía eso me lo dijo a mí después porque no leía no conocía el libro me lo dijo un fiscal pero Romero dijo que Carlos Castaño se había convertido como una especie de informante de informante inclusive liéndose de un seudónimo él dio la información de una caleta donde se descubrió una cantidad de dinamita y demás que inclusive parte de esa fue la que utilizaron para tumbar el avión ese después del atentado del DAS también se dice que Carlos Castaño había visitado el DAS pero se comprobó que no fue bajo mi administración sino bajo la administración de Brito yo había enterado ya el DAS este punto que usted acaba de tomar también se evidenció durante mi proceso en la Corte Suprema de Justicia y ahí se aclaró la presencia de Carlos Castaño en el DAS Carlos Castaño era un tipo que se codiaba él era conservador con muchos políticos conservadores eso era de público conocimiento me cuentan fiel Carlos Castaño no era amigo de Pablo Escobar Pablo Escobar desconfiaba de Pablo Castaño más no ratifica usted señor Massa que el cartel de Medellín era un cartel fraccionado en donde había no solo posturas diferentes respecto a la confrontación del Estado sino en relación con grupos políticos y movimientos sociales y es claro que esta desconfianza aparece en múltiples testimonios como usted menciona entre otras Popeye alias Popeye señala que para comienzos del año 1989 antes del asesinato de Luis Carlos Galán y antes del asesinato de Bernardo Jaramillo Osa había una enorme tensión entre los hermanos Castaño y Pablo Escobar y que esa tensión se había transmitido a los grupos del Magdalena Medio que había llevado y lo dice un testigo que es escolta de Carlos Castaño para entonces Elías Salas Barco que Carlos Castaño para entonces ya se reunía con miembros del cartel de Cali con frecuencia y que viajaba a hecha ciudad ese triángulo explicaría por qué Carlos Castaño el grupo del Magdalena Medio y el cartel de Cali aparecen relacionados no sólo con los Pepes sino con una confrontación posterior en otros niveles en el término territorial y la apropiación por parte del cartel de Cali en cabeza de Ariel Otero del grupo del Magdalena Medio ¿Sabía usted esta relación de Carlos Castaño con el cartel de Cali? No es decir de Carlos Castaño no tuve mucha información lo que sí supe que había tenido cierto disgusto con Fidel que Carlos Castaño fue quien mató a Fidel Castaño se dijo que Carlos Castaño le decía a Fidel Castaño que no confiara mucho de Pablo Escobar porque lo podía mandar a matar Fidel Castaño nunca lo creyó lo vino a creer cuando la catedral cuando se dieron en cuenta que Pablo Escobar había matado aliando a esa gente entonces Fidel Castaño dijo si lo mató a ellos también nos va a matar a nosotros entonces es cuando vemos que se forman los famosos Pepe dirigidos por Fidel Castaño y otros que habían sido amigos de Pablo Escobar varios de ellos después beneficiarios de normas de la justicia el Miki Ramírez por ejemplo y ahora en cuanto al bloque de búsqueda pues ya yo no estaba ahí ya no estaba ya yo había salido bien vamos a decretar una pausa de 20 minutos y nos vemos a las a las 11 y 20 ya gracias a las 11 y 20 a las 11 y 20 siendo las 11 y 29 de la mañana damos continuidad a la diligencia señor Maza Márquez espero que haya descansado vamos a continuar hasta la una como lo previsto ahora vamos a fijar la fecha de la continuación de la presente versión bien habíamos estado hablando del caso del señor Alberto Romero Otero dice usted que se que oyó después que el señor Alberto Romero Otero eso de la relación o las reuniones con los Castaño Gil en Montecasino en la ciudad de Medellín como explicaría usted señor Maza la permanencia de la casa de habitación Montecasino que además era muy extensa era una zona muy grande muy conocida en una zona digamos nada discreta que es el sur de la ciudad de Medellín como se explicaría que narcotraficantes entre otros sus hermanos ya se había detectado que eran narcotraficantes que traían entre otras drogas desde Bolivia y Perú como se explicaría que estas dos personas entre otras Fidel Castaño ya mencionaba aparece menciona primero la masacre de Manila a comienzos de los 80 en el nordeste antioqueño y luego en una serie de eventos en el bajo Cauca y en la zona de Córdoba y las masacres de los años 88 ¿cómo se explicaría que los Castaño Gil se pudieran mover tan libremente en Medellín durante un periodo de 11 años? Yo creo doctor que me va a pedir que acerque el micrófono por favor eso sí el comportamiento de los Castaños fue fue un comportamiento hasta cierto punto atípico y prueba de ello a pesar de la de los vínculos con sanguíneos que existían se pudo evidenciar cierta desconfianza entre ellos mismos Carlos Castaño era un premilitar 100% premilitar no tenía las mismas inclinaciones respecto al narcotráfico ahí lo diferenciaba de Fidel Castaño por eso se dice que muchas veces Carlos Castaño le decía a Fidel Pablo Escobar algún día te va a traicionar y te va a matar Fidel Castaño lo entendió cuando comprobaron las masagres de la catedral Carlos Castaño de igual manera él se vinculó directa o indirectamente en la parte final con el bloque de búsqueda y tengo entendido que llegaron a actuar contra el cartel de Cali que lo presionaron para que los judíos ovejuelas hicieran entrega pacífica como se comprobó con Miguel la captura de Gilberto etc pero aquí volvamos sobre un punto señor Mazamárquez es la relación de Carlos Castaño con el cartel de Cali hay varios testimonios en especial el de Elías Salas Barco escolta personal de Carlos Castaño quien señala que había reiterados y numerosos viajes de Carlos Castaño a la ciudad de Cali que se quedaba en el hotel Intercontinental y que eso lo pagaba Rodríguez Orijuela y esto es anterior al surgimiento de los Pepe se decía que Carlos Castaño tenía inclinaciones conservadoras por eso se dice que él desde ese punto de vista actuaba muchas veces como político ahora dio un momento en que él se enfrentó por X o B motivo con los narcotraficantes y empezó a buscar un acercamiento con la DEA para denunciar todo lo concerniente al tráfico de drogas eso no se logró porque a Carlos Castaño como es de público conocimiento lo asesinaron llegando allá a su finca y lo mató precisamente el mayor de los hermanos pero quedó ante la opinión en algunos sectores su inclinación política que lo identificaban con tendencias conservadoras ahora debemos de tener en cuenta que durante el gobierno conservador de Belisario Betancur el cartel de Cali tuvo participación como le dijo el doctor Carlos Jiménez Gómez fue el procurador del del historio Betancur y Carlos Jiménez Gómez fue el abogado defensor de los Ochoa ¿cómo explicaría usted que el señor el entonces procurador Carlos Jiménez Gómez fue el primero en sacar un informe sobre el MAS movimiento muerte a secuestradores el movimiento muerte a secuestradores en donde da un listado de oficiales y de personas civiles ¿cómo lo relacionamos con el caso para mirar la posición y el señalamiento que usted le está haciendo a Carlos Jiménez Gómez? bueno suele suceder de personas que actúan con una doble moral ¿no? porque lo único cierto es que él fue el abogado de los Ochoa público lo defendió y eso no son no fueron actividades de inteligencia ni el decir de la calle sino eso fue un hecho que conoció el país como tal pero la relación una claridad pero la relación entre el cartel de Cali los Rodríguez Orijuela y los Ochoa si bien entiendo recuérdenos se rompe en el momento de la captura de Jorge Luis Ochoa en una carretera en el Valle del Cauca el problema de los carteles se debió a cuestiones personales porque había un miembro del cartel de Cali que el cartel de Medellín lo quería para asesinarlo y lo mataron el cartel de Cali lo defendió y ahí eso generó cierto distanciamiento entre los dos carteles ahora los carteles eran narcotraficantes pero tenían modus operandi completamente diferente el cartel de Cali actuaba de una manera diferente al cartel de Medellín porque el cartel de Medellín fortaleció un brazo armado que fue el que se enfrentó al Estado colombiano y a sus instituciones como paramilitares donde ya no solamente existió un peligro hacia la UP sino contra todo el establecimiento colombiano e inclusive yo fui víctima de eso doctor como me lo dijo una fiscal la que está investigando que un grupito de mandalena medio fue el que salió y mataron al hijo mío mi único hijo lo asesinaron los paramilitares entonces eso demuestra el comportamiento que tenían ellos respecto a su manera de actuar afortunadamente el mexicano desapareció porque era un hombre diría yo fuera de contexto desde todo punto de vista drogadicto con ínfolas por el dinero que tenía y como decía un periodista que se hizo muy amigo de él el día que se tomaba su trago y se fumaba su marihuana soñaba con ser presidente de la república porque tenía el dinero suficiente para llegar a alcanzar dicha posición todas esas cosas se comentaban entonces ahí veíamos nosotros no solamente el narcotraficante sino el mitómano el hombre que estaba dispuesto a lo que fuera con el fin de conseguir sus objetivos ese era el mexicano vamos sobre el tema del mexicano para conectarlo con con el caso 06 aunque no vamos a abordar en profundidad por el momento el caso del mexicano y el lugar donde los lugares donde él es uno de los principales instigadores y promotores de crímenes contra miembros de la unión patriótica que es en los llanos orientales y en el caquetá con su entonces asociado leonidas vargas si hay una claridad y es que el fortalecimiento del grupo del magdalena medio y el establecimiento de una relación desde el año 87 con el político César Pérez García para iniciar acciones contra los contra el partido unión patriótica que había desarrollado una representación local importante luego de las elecciones de 1986 y particularmente con la primera elección de alcaldes en 1988 de manera directa por voto popular en los municipios de Remedios Segovia Yalibe Gachí Zaragoza LG Bananero especialmente Chigorodo Carepa Apartado Turbo y algunos municipios del oriente antioqueño entre otras San Rafael aquí el punto es que hay una presión de políticos está consignado en la sentencia de la Corte Suprema Condenatoria contra César Pérez García en donde además Alonso Jesús Vaquero el negro Vladimir capturado en agosto de 1989 y responsable entre otros de la masacre de 19 comerciantes de la Rochela y otros había conformado un grupo que se llama el de los Magníficos que había desarrollado la masacre de Segovia pero adicionalmente la masacre de Honduras La Negra y Punta Coquitos en Urabá La fortaleza de este grupo de los Magníficos se deriva de las bases de entrenamiento establecidas en el Magdalena Medio y de los cursos de los mercenarios uno de los de las personas que está en ese curso de los mercenarios israelitas ¿cierto? israelíes Yair Klein es el hijo de Adán Rojas Ospina Rigoberto Rojas le voy a señalar dos cosas que son importantes en relación con los castaños Adán Rojas Ospino que después va a desarrollar los grupos paramilitares especialmente en el Magdalena ¿cierto? en zona de Ciénaga Fundación y demás y en Santa Marta y en los años 2000 va a entrar en confrontación con Hernán Giraldo Serna él no se él es tolimense él no se inicia ahí sino que él además fortalece su aparato a partir de los entrenamientos en las escuelas de en las escuelas de los israelíes en el año 87-88 mire lo que dice dice en audiencia intervención de Adán Rojas Ospino en audiencia de Justicia y Paz postulado bloque de autodefensas campesinas del Magdalena Medio en intervención del 13 de noviembre del 2012 dice ¿usted qué comentarios podría hacer en relación con la capacitación que implementó y que dispuso este señor con otros militares y exmilitares israelíes en Colombia ¿usted qué recuerda? le pregunta el magistrado responde Adán Rojas Ospino pues yo pienso doctor que el hombre hizo una labor muy buena porque de todas maneras yo no lo conocía a él pero yo mandé un hijo mío allá para el entrenamiento está hablando de Rigoberto Rojas ese y otros muchachos míos también mandé cinco y pues me le dieron un entrenamiento bueno y ya ellos vinieron de allá y me ayudaron a entrenar a los otros que teníamos acá en la Sierra Nevada yo por eso pienso que el hombre siempre hizo una labor fuerte pregunta el magistrado señor Rojas ¿qué fue lo que usted notó de valor en los entrenamientos que recibieron las personas que usted mandó a capacitación con el señor Klein o sea ellos llegaron con qué tipo de conocimientos especializados responde el paramilitar Adán Rojas Ospino la gente que se formó con Klein ellos llegaron y me contaron cómo fue la cosa cómo les había ido allá y entonces yo ya puse a ellos que me entrenaran a mis otros muchachos y entonces ya empezaron a combatir la guerrilla con la certeza porque la guerrilla nos tenía azotadas allá en la Sierra Nevada entonces voy con dos cosas primero vamos a volver sobre eso los grupos paramilitares se fortalecen de manera especial a partir de la concreción de bases y el desarrollo de cursos de entrenamiento en esas bases que los dan básicamente mercenarios israelíes eso está ya esclarecido después vamos a volver sobre ese tema de Jair Klein que está en una condena por la circunscripción de Caldas un juzgado de Manizales Adán Rojas Ospino y su hijo Rigoberto Rojas aparecen dentro del grupo de los Magníficos este grupo que desarrolla una serie de masacres en Norte Antioqueño pero sobre todo en Córdoba y en el Uraba entre los años 1988 y 1990 la masacre Canalete la masacre el Tomate la masacre hay muchos eventos que son muy significativos ahí ¿cuál es la constatación? la constatación es que para 1988 1989 1990 el paramilitarismo hacía fuerte presencia no solamente en el Magdalena Medio sino que los hermanos Castaño Gil habían extendido su brazo hasta el departamento de Córdoba voy con el 121 doctor perdona ¿qué es lo que sucede? le voy a mostrar una cosita y le doy la palabra si me permite en un documento desclasificado del gobierno de los Estados Unidos dice lo siguiente en relación con el paramilitarismo de Córdoba en al menos un caso un comandante del ejército local ayudó a organizar un grupo armado civil con capacidad ofensiva el anterior comandante de la región de Montería Córdoba le dijo al oficial de la embajada en marzo de 1988 que confiaba en la cooperación de los ganaderos locales algunos de los cuales son narcos para las labores de inteligencia sobre los movimientos guerrilleros un ganadero local confirmó esto a un funcionario consular de Barranquilla en enero pasado dijo que los ganaderos se han organizado para protegerse en sus desplazamientos por el campo reservistas del ejército que se encuentran armados a menudo les brindan seguridad el ganadero admitió abiertamente que el ejército y aquí subrayo y el DAS ayudaron a organizar y capacitar a grupos de civiles armados que han realizado redadas contra las guerrillas y las han expulsado de algunas solas la fuente denuncia que el nuevo comandante del ejército ya no coopera a ver más abajo eso puede haber llevado al jefe la asociación de ganaderos de Montería a criticar severa y públicamente a los militares por su incapacidad para brindar seguridad 122 voy a poner un video de la época 1989 el entrevistador es yo que pongamos alto volumen quien entrevista es Plinio Apulello Mendoza estos grupos paramilitares o autodefensa muchas veces se han señalado que son financiados justamente por ganaderos que no se sienten protegidos por las fuerzas armadas y que en vista de eso les jueguen apelar este sistema de defensa usted tiene alguna observación que hacer sobre ese particular si tengo alguna observación yo creo que cuando se habla de ganaderos en relación con grupos de autodefensa hay que distinguir hay los ganaderos tradicionales que no no tienen ninguna voluntad ni ninguna disposición para armar grupos de autodefensa que se resignan pasivamente a ser víctimas del boleteo de la extorsión o se exigian es decir no vuelven a las fincas pero hay otros inversionistas en ganadería de nueva data que si tienen esa capacidad de autodefensa están adiestrados para ello e igualmente están ejerciendo una acción protectora para sus propias tierras en esa zona estos ganaderos que usted llama de nueva data podrían asimilarse a gente que se ha enriquecido con el narcotráfico probablemente en gran parte sí usted es una entrevista al entonces director de FEDEGAN Raimundo Sojo Zambrano que habla sobre la situación de Córdoba en el año 1989 hay otras pruebas que señalan claramente no va a ser algo exhaustivo solamente dos cosas uno había un fuerte dispositivo y aparato paramilitar en Córdoba en los años 1988 1989 1990 ese fuerte dispositivo paramilitar estaba básicamente en cabeza de los Castaño Gil había otros personajes cierto los Piedra Ita estaba el Mono López había otra serie de personajes ahí pero y ya Salvatore Mancuso porque entre otros en Justicia y Paz está claro que para el año 1989 Salvatore Mancuso ya estaba relacionado con los grupos del Magalena medio eso digamos es un poco es conocido entre otras por las masacres pero aquí hay un elemento que entre otras es reiterado por Elías Salas Barco el el escolte de Carlos Castaño y otros personajes que señalan que el DAS estaba fuertemente relacionado en Córdoba para los años 1988 y 1989 con los grupos paramilitares aquí se habla en el documento del gobierno de los Estados Unidos el desclasificado habla de reservistas uno de esos reservistas tiene nombre propio el primero es Elías Salas Barco que era un sargento del ejército pero el personaje más importante que tal vez no ha rendido cuenta lo suficiente era el capitán Victoria Fernando Victoria y había adicionalmente un oficial también retirado del ejército que se llamaba Álvaro Negui de todos estos nombres que le he dado además en el tiempo va a coincidir una persona que es director seccional en el DAS mientras usted está y está al lado de manera continua que es Emilio Bense Zabaleta te lo estoy mencionando reservistas Fernando Victoria el capitán Victoria Elías Salas Barco entre otras una serie de personajes conocidos del narcotráfico y miembros del DAS ¿qué sabía usted si oyó y qué supo de la posible relación primero de Emilio Bense Zabaleta con los grupos paramilitares año 1988 1989 1990 y de miembros del DAS en Córdoba y o de relaciones de los miembros de la recién para entonces recién creada Brigada 11 en Montería bueno en cuanto al doctor Emilio Bense no tuve la información yo lo encontré ahí él posteriormente fue investigado y fue detenido se indicaba en principio de la muerte de la Andréis pero después fue puesto en libertad pero en el Mandelina medio resultó algo que vale la pena que usted sepa en Mandelina medio confluían muchos factores muchas vertientes políticas muchas ambiciones de narcotraficantes cuando dimos de baja al mexicano que era el superior Pablo Escobar envió una visión a Puerto Boyacá y se hicieron cargo de de esa de esa infraestructura en una procesión estaban los hermanos Pérez Enri Pérez y demás cosas y Pablo Escobar mandó a la famosa Kika los asesinó entonces cogió Dandenis Muñoz Mosquera sí señor entonces cogió esa infraestructura de Puerto Boyacá que ellos lo denominaban los paramilitares de primera generación y se lo entregaron a Fidel Castaño y eso él lo ubicó en las tangas y ahí se dio los paramilitares de segunda generación es cuando vemos nosotros que ahí irradía ya el paramilitarismo con el narcotráfico en la costa atlántica empezaron en Córdoba con el mono Mancuso con la gata y con una serie de personajes de la costa atlántica eso fue Vos Populino y sentaron su radioacción en la Sierra Nevada de Santa Marta porque estratégicamente era el sitio adecuado para el envío de la cocaína allá tenían un señor que después estuvo detenido y ahora mismo está suelto y está nuevamente en la Sierra Nevada ¿no? Hernán Quiraldo Cerna ¿cómo? Hernán Quiraldo Cerna ese señor entonces a ese tipo yo los indiqué le metieron unos años pero ya los soltaron entonces ese comportamiento de los castaños entre ellos fue lo que evidenció eso entonces cuando llegó el paramilitarismo de segunda generación a la costa atlántica eso se jadeó entró por las tangas como se lo dije Córdoba Zucker y ahí se metieron pues esa trayectoria es clara después Hernán Quiraldo Cerna entra en la bonanza marimbera desde el comienzo él tiene los chamizos de hecho en la zona todavía mucha gente la gente de edad se refiere a Hernán Quiraldo Cerna como los chamizos que tuvieron relaciones con un personaje llamado El Caracol ¿cierto? Orlando Gamos en Barranquilla en Barranquilla y con dos hermanos los hermanos Durán de Ciénaga los dos asesinaron el Mico Durán el Mico Durán él lo asesinaron él lo asesinaron aquí en Bogotá en Bogotá sí se había casado con una reina Maribel Gutiérrez Tinoco de Barranquilla sí esa historia está clara hay que tener en cuenta doctor que el problema de la marihuana empezó en la costa de Barranquilla en el Magdalena utilizando las famosas fincas que fueron bananeras y por eso se dice que el narcotráfico en la costa empezó pues en los niveles altos porque ellos eran los dueños de la finca bananera lo mismo que en la Guajira eso produjo una serie de enfrentamientos familiares y cuando se dieron cuenta que ya la marihuana no producía los mismos dividendos que la cocaína entonces cuando vemos nosotros el desplazamiento hacia la parte sur del país que la manejaba en esa época más que todo Carlos Leder desde Pereira después entró Pablo Escobar y la gente que ya conocemos aquí ese núcleo de segunda generación como usted lo llama tiene una particularidad y es que se señala que podía actuar gracias al DAS de Córdoba y es 1988 año en el que usted es director nacional en Cuba estaba la familia López Cabrales son políticos senadores uno de ellos fue ministro de justicia de barco José Manuel López Cabrales exacto vence estuve ahí con ellos su vez en particular se comentaba que a través de esas costas se estaban desplazando droga etcétera la pregunta es ¿usted supo entonces Emilio Vence Zabaleta tenía relaciones con los grupos paramilitares de Córdoba? no pero ¿y es un hombre joven? no es posible explicar ¿cómo se puede explicar la explosión de tantos grupos? entre el año 1988 y 1993 es una explosión de grupos que después se va a consolear en la SACU las autodefensas campesinas de Córdoba de 1994 pero entre el 88 y el 93 hay una explosión de grupos básicamente muchos de los ganaderos de la región tienen su propio grupo y nadie en el estado hace nada nadie luego si nadie hace nada es porque había connivencia del entonces Batallón Cacique Coyara Junín que eran las unidades en esa zona y de la recién creada creo que es del año 1988 la recién creada Brigada 11 y del DAS y de la policía o cómo explicaría usted esa explosión de grupos que además cometen una cantidad de masacres y crímenes entre otras de manera muy numerosa contra la Unión Patriótica bueno lo único cierto es que en la sabana de Córdoba la influencia antioqueña es grande en cuanto a las haciendas y esa infraestructura antioqueña es la que la que predomina de esa zona precisamente yo de teniente estuve en Planeta Rica y me di cuenta de todo eso de todo eso porque eran como eran unas zonas olvidadas la infraestructura social era demasiado precaria inclusive yo conocía ya un comportamiento que era muy propio la pernada que llamaban la compra de niñas el derecho de pernada exacto eso nada más se daba ya entonces eran zonas completamente desprotegidas del Estado colombiano y yo creo doctor que todavía se trata porque ahora con ocasión de esta campaña política vemos nosotros que la la Federación de Ganaderos tiene cierto comportamiento porque han vuelto otra vez a ser víctimas del juego de ganado del desplazamiento y ahí es donde viene la confrontación volvamos sobre la Federación de Ganaderos que usted ha tocado un tópico importante en el informe del procurador Carlos Jiménez Gómez en el año 1984 él señala algunos miembros de la Federación de Ganaderos de Antioquia de estar relacionados con los grupos paramilitares del Magdalena Medio aquí se ha pasado un video de Raimundo Sojo Zambrano entre otras que en paz descanse porque fue asesinado pues al parecer por las Farc en su finca en donde él insiste en que al menos en la Federación que si hay gente que está con el paramilitarismo pero los diferencia en dos tipos de ganaderos ¿qué tendría usted que decir de esa Federación de Ganaderos de ese FEDEGAN de los años 80? bueno sobre los ganaderos yo diría que hay eso es heterogéneo hay ganaderos que son honestos que manejan su finca con honestidad como también se comentan de algunos grupos que utilizan la violencia para defender sus intereses ¿no? como al fin y al cabo desde el punto de vista sociológico la 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 confrontación colombiana se debe a la posesión de la tierra ahí es donde confluyen donde confluyen los intereses tanto de los unos como de los otros actualmente el presidente de la federación es el doctor el esposo de esta senadora ¿no? José Félix el doctor José Félix Laforí tienen precisamente actualmente tienen ciertas ciertas fricciones contra el sector rayano pero eso tiene más de carácter político debido a a las elecciones que están por desarrollarse que al comportamiento subversivo eso lo he visto yo ahora en la Sierra Nevada volvió otra vez el patriarca de la Sierra Nevada el hombre sindicado de haber violado más de 80 niñas lo soltaron ahí está y se supone que estará haciendo lo mismo ¿no? y que maneja la Sierra Nevada maneja gran parte de Colombia ¿no? con el ítem que desde el punto de vista estratégico es el sitio predilecto para el transporte de la cocaína porque de ahí pueden salir hacia el Pacífico hacia el Atlántico etcétera ¿no? y allá está este señor otra vez ¿no? y los problemas ya se están presentando en Santa Madreta ya se están presentando en Santa Madreta porque como consecuencia de eso vemos nosotros que él montó su propia organización que eran los que predominaban en Santa Marta fueron los que inventaron el gota a gota que está muy de moda ahora en Colombia y demás cosas ¿no? de tal suerte que este fenómeno que estamos hablando doctor actualmente en Santa Marta ya se está dando en la costa se está dando bien le voy a hacer dos preguntas la primera volvemos sobre Fedegán y la segunda sobre Santa Marta volvamos sobre Fedegán mientras usted fue director del departamento administrativo de seguridad recuerda investigaciones o información que señalara que miembros específicos ganaderos específicos miembros de Fedegán estuvieran con los grupos paramilitares los del mandalina medio sin lugar a dudas sin lugar a dudas que era tenía la asociación que era de Gam y ellos quisieron montar su propio movimiento político ¿no? Morena Bueno sino que yo me la atrevesé y eso no se logró pero hasta allá iban las aspiraciones ¿no? que estaba Iván Duque Escobar Exacto ¿Recuerda alguien más de esa organización? Eso está vivo doctor eso está vivo eso está vivo eso está vivo todavía y ahí se logró poner un poco de contención de orden sacando al mexicano de por medio ¿no? pero ya el daño estaba hecho ¿no? el daño ya estaba hecho ¿no? qué bueno sería ¿no? que los gobiernos pensaran un poco más y mejorar un poco la infraestructura socioeconómica de ese sector ¿no? porque la situación sigue delicada usted mencionó el caso de Emilio Benze Zabaleta quien estuvo investigado por el asesinato de de Andréis el profesor Correa de Andréis de Barranquilla que es además uno de múltiples asesinatos cometidos en condivencia con el DAS y con miembros de inteligencia de policía en ese momento ¿qué más sabe de Emilio Benze Zabaleta? él estuvo detenido él vive en Valledupar él salió hace muchos años de edad estuvo detenido en Bogotá lo soltaron vive en Valledupar y no sé actualmente a qué sé pero lo cierto es que esa infraestructura no 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 logró estilparse por completo de todos los sectores yo veo pues que las cosas siguen allí el paramilitarismo está allí usted va al César ahí están aun cuando Jorge 40 los Génicos los no sé qué estén detenidos pero esas infraestructuras siguen allí volvamos sobre Santa Marta su mamá en la época en la época en que usted era director se fue a vivir a Santa Marta ya estaba en Santa Marta hasta el momento de su muerte luego del asesinato de Luis Carlos Galán empezaron de nuevo las extradiciones por decreto de estado de sitio en el gobierno barco ¿cierto? se retomaron las extradiciones ¿recuerda usted quién fue el primer extraditado? ¿cuándo? no el primer mil después de asesinado Luis Carlos Galán porque el primero luego del asesinato de Rodrigo Lara fue el señor Botero que era el directivo del del Nacional de Medellín y el jefe era un tal Jader Álvarez exactamente era el capo de la época esos eran los narcos de la época uno de los y antes el gallino Vargas y otros personajes bien pero vamos para 1989 1989 se da el asesinato de Luis Carlos Galán y se retoma la extradición por vía administrativa de todo estado de sitio cuando mataron a Galán el primero que extraditamos que cogimos fue el Bonabello exactamente hacia eso yo lo capturé en un restaurante para los Estados Unidos entonces el Bonabello de donde es San Mario exactamente ahí está el punto el Bonabello regresó hace algo como 5 o 6 años a Santa Marta si señor que sabe Eduardo Davila Eduardo Davila Armenta Armenta esa gente toda está en Santa Marta si el Bonabello luego de pagar prisión en Estados Unidos vuelve sufre un atentado entre otras en el rodadero ¿qué sabe en relación con este personaje? ¿de quién? del Bonabello el Bonabello cuando vino de extraditado ya encontró que la plaza estaba en manos de otras organizaciones él quiso quiso imponer su su punto de vista y fue objeto de un atentado como quien dice compadre ya su época pasó ahora mandamos somos otros y en Santa Marta eso lo sabe todo el mundo la situación que se está viviendo allá narcotráfico el boleteo las pandillas Hernán Giraldo Cerna en justicia y par reconoció una serie de crímenes contra miembros de la Unión Patriótica sin lugar a duda ¿qué sabe usted de esos crímenes en Santa Marta? sobre todo en Santa Marta y Ciénaga que eran donde tenían algún tipo de participación y representación en la Unión Patriótica allá se están presentando muchos homicidios pero vuelvo sobre la Unión Patriótica en los años 80 ¿usted recuerda algo en particular? no tanto de la Unión Patriótica porque allá la Unión Patriótica nunca ha tenido fuerza política pero si existe el componente del narcotráfico el componente del del gota a gota que que es un negocio pues que que ha ha ido floreciendo desde el punto de vista dígalo yo bancario si se puede decir bien usted ha señalado el núcleo del Magdalena Medio el núcleo importante de paramilitarismo ACDEGAM el lugar de FEDEGAM la colaboración de la Brigada 14 el Batallón Bárbula con sede de Puerto Boyacá en Puerto Boyacá había una sede del DAS no si hay una sede del DAS está registrado yo la quité yo no la encontré esa sede se levanta en el año 1989 si dura varios años en Puerto Boyacá esa sede del DAS ella existió al Batallón pero había había una sede del DAS voy a voy a proceder a leer entre otras lo siguiente diapositiva 43 para explicarle un poco lo que le voy a presentar esto se le ha traslado voy a presentar lo que dicen algunos de los informes los informes es la forma de activar la competencia una de las formas de activar la competencia de la jurisdicción especial para la paz los informes los pueden presentar principalmente las organizaciones de víctimas pero también la puede presentar entre otras instituciones del estado en este caso particular y específico para el caso 06 la Fiscalía General de la Nación la Fiscalía General de la Nación entregó el informe 3 que se denomina ante la JEP que se denomina victimización a miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes del estado en su página 45 dice lo siguiente le va a leer una serie de citas y después lo hablamos con respecto a la capital antioqueña a través de la información recolectada se observó que los homicidios selectivos llevados a cabo a través del sicariato fueron la forma de victimización predominante en Medellín estos homicidios fueron principalmente perpetrados por agentes de autodefensa por grupos de autodefensa perdón y en menor medida por agentes del estado principalmente del DAS y miembros de la cuarta brigada del ejército 44 dice el mismo informe en su página 46 por otra parte la participación de grupos de autodefensa en esas victimizaciones contó con la cooperación de algunos agentes del estado como miembros del ejército y el DAS algunos casos en los cuales hubo esta cooperación fueron el asesinato del senador de Antioquia Pedro Luis Valencia el 25 de agosto de 1987 a manos de autodefensas al mando de Carlos Castaño Gil o los crímenes del diputado de la asamblea de Antioquia Gabriel Jaime Santa María el 29 de octubre de 1989 y de la alcaldesa de apartados de Alacardo Ana Saldarriaga el 26 de febrero de 1990 perpetrados con ayuda de agentes del DAS 45 dice el mismo informe de la Fiscalía General de la Nación en su página 46 el componente contrainsurgente en las actividades de inteligencia asignadas al DAS favoreció la participación de este organismo en crímenes en contra de miembros de la Unión Patriótica o personas identificadas con la izquierda por ejemplo en el manual de normas operativas de la división de orden público del DAS de 1989 se establece que una de las funciones del organismo era la identificación de grupos subversivos dentro de las cuales se incluía la Unión Patriótica esto reñía con otro tipo de responsabilidades adjudicadas al organismo en consonancia con ese manual están las circulares la circular de diciembre 2 de 1988 presentada dice el mismo informe de la Fiscalía General de la Nación en su página 95 aunque las amenazas aunque las amenazas fueron una forma frecuente en la que se presentó la victimización en los registros recolectados solo se encontró una persona que figura como víctima enraicados por amenazas y posteriormente homicidio en el caso del sindicalista Gregorio Izquierdo esto no es de su época quien denunció amenazas en 2004 y fue asesinado en Arauca en 2006 47 o 40 y 49 otra de las entidades que entregó informes fue el Centro Nacional de Memoria Histórica ante la Jurisdicción Especial para la Paz se considera como un informe entregado el texto que es producto de una investigación todo pasó frente a nuestros ojos el genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002 dice en su página 291 citando una sentencia de la sala de casación penas de la Corte Suprema de Justicia los nuevos agentes del DAS sirvieron como guías e informantes del ejército y los paramilitares en operativo contra miembros de la Unión Patriótica coadyuvando en la estrategia de confrontación por tercero interpuesto entre la alianza paramilitar SPL y las FAR fungieron además como testigos de la Fiscalía General en las judicializaciones infundadas 50 informe del Centro Nacional de Memoria Histórica en el caso del Meta la alianza se estructuró alrededor de la estrategia contra el surgente de la séptima brigada del ejército en especial alrededor de los órganos de inteligencia de la Fuerza Pública y el DAS la información judicial los testimonios de los defensores de derechos humanos y de las víctimas así como víctimas marios como Manuel de Jesús Piraban alias pirata señalan como los especialistas en violencia que organizaron la estructura conocida como los carranceros eran una mezcla entre miembros de inteligencia del ejército la policía en Vista Hermosa y Villavicencio agentes del DAS sicarios proveídos por los grupos de seguridad de Víctor Carranza y gente llegada a las estructuras del Magdalena en medio ligadas a Rodríguez Gacha como pirata que llegó del grupo de Jacopí el caso de Manuel de Jesús Piraban que es un sicario de Gonzalo Rodríguez Gacha y luego para 1989 y luego con el tiempo se va a convertir en un alto mando del bloque de Centauros en el momento de su desmovilización aquí una pregunta puntual usted tiene presente o recuerda algo de Manuel de Jesús Piraban alias pirata de este personaje no doctor ¿supo esa relación en el caso del Meta entre la Brigada Séptima y el grupo de Rodríguez Gacha o entre la Brigada Séptima y los grupos de Carranza conocidos como los Carranceros yo si supe la influencia que ejercía Víctor Carranza en los llanos orientales que será zona del no del mexicano inclusive entre ellos los dos no hubo química entonces no veo ningún tipo de relación o de acercamiento entre ellos dos pero entre Víctor Carranza y la Brigada Séptima de eso se comentó mucho cuando dice se comentó en qué escenarios cómo se enteró usted como director del DAS de eso que oyó que supo como los llanos también fueron fueron bastante afectados por la violencia por la violencia política entonces no es descartable que se hayan presentado situaciones de esa índole a mí no me consta pero si existen muchas leyendas muchas novelas y muchos escritos sobre ese acontecer allá de los llanos orientales ¿supo usted en algún momento o recuerda alguna investigación de control interno o alguna noticia al interior del DAS que señalara la relación entre miembros del DAS del META y grupos paramilitares es que en el META el DAS tuvo yo lo quité una policía a caballo que había pero era más en Casanario ¿no? ese DAS rural ellos 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 eran los que estaban en el servicio en toda esa zona ¿no? pero más que todo para el control del granado ¿no? eran eran detectives oriundos de ese yo acabé esa escuela en un pueblito que se llama Puerto Azul no sé qué cosa ¿Agua Azul? Agua Azul yo la quité pues no la podía controlar eso eso quedaba muy lejos ¿no supo usted esa posible relación? 51 dice el mismo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica a la inadecuada atención a las tempranas denuncias respecto a la violencia selectiva contra la Unión Patriótica se sumaron fallas en la prestación de seguridad por parte de entidades encargadas en particular el DAS y de la policía en consecuencia el Consejo de Estado en sentencia proferida el 11 de febrero de 2009 confirmó la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Meta a través del cual declaró responsable el Estado por omisión al deber de protección en relación con la masacre de Caños Iba ocurrida el 3 de junio de 1992 usted tuvo bajo su conocimiento un proceso de control interno en el DAS por el homicidio de la alcaldesa apartado Diana Estela Cardona voy a señalar lo que dice la Organización de Víctimas Reiniciar en su informe Venga esa mano país 53 dice Diana Cardona abogada de la Universidad de Antioquia primero se desempeñó como personera de Turbo fue asesora jurídica de la Contraloría General de Antioquia se posesionó como alcaldesa en reemplazo de Ramón Elías Castillo fue secuestrada por un grupo de individuos que se hicieron pasar como escoltas del DAS su cadáver fue encontrado en las afueras de Medellín el 26 de febrero de 1990 con visibles señales de tortura y con varios impactos de aval en la cabeza y el pecho una vez finalizada la misión oficial que cumplía en Medellín la alcaldesa se disponía a regresar apartado en el primer vuelo del 26 de febrero de 1990 a las 5 y 30 am a su residencia familiar se presentó un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros de la escolta del Departamento Administrativo de Seguridad DAS con el objeto de acompañarlas al aeropuerto de Río Negro ella salió con los individuos convencida de que en realidad eran enviados por esa entidad gubernamental encargada de su seguridad el asunto con Diana Estela Cardona es que hay una serie de personas protegidas después vamos a ahondar en ello que siendo protegidas por el DAS el esquema o no estaba o fue alterado y como resultado de esa ausencia o alteración las personas fueron asesinadas Jaime Pardo Leal Teófilo Forero Jaime Antequera José Antequera Gabriel Jaime Santamaría Diana Estela Cardona y uno que también se relaciona al respecto que es el de Carlos Pizarro León Gómez hay un nombre coincidente con frecuencia en estos casos y se llama Manuel Antonio González Enríquez hay otros muchos casos el del alcalde de Sabana de Torres en 1987 Álvaro Garcés el de sindicalistas de Sotimac es decir hay un extenso número de personas de la Unión Patriótica que a pesar de tener esquemas de protección fueron asesinadas y normalmente hay dos coincidencias permítame un segundito hay dos coincidencias que es el día que los mataron el esquema no se hizo presente por alguna razón no estaba presente o el esquema fue alterado si se nombraron nuevas personas como el caso de Gabriel Jaime Santamaría de Anastela Cardona Luis Carlos Galán Carlos Pizarro personas recién nombradas que entraban en los esquemas y que estaban ahí y el segundo elemento vuelvo y reitero es que el nombre que aparece es el de Manuel Antonio González Enríquez Manuel Antonio González era el jefe de protección pero usted era su superior ¿supo usted si Manuel Antonio González Enríquez estaba en connivencia con grupos paramilitares especialmente Casa Castaño que son los que están relacionados con eso? no él estuvo detenido bueno ¿el Antonio González Enríquez es militar retirado? si fue oficial de la policía es oficial de la policía venía de inteligencia entre otras o no? él manejaba protección pero cuando usted me habla de escolta doctor si es que el DAS que yo recibí era un organismo carente de medios es que eso lo iban a acabar cuando Jaime Castro me dijo mire el presidente quiere que usted vaya porque este organismo lo van a acabar no había personal no tenían medios dos vehículos a nivel nacional y uno lo manejaba o lo tenía el otro galán Barco fue el que empezó a incentivarlo porque hubo fue un excelente presidente un patriota pero si se le puede quitar que él contrató esos excesos de tal suerte que la protección que al DAS le quitaron ese servicio después de la muerte de Adelán yo pedí que me quitaran la protección entonces los jefes de escolta eran de la policía nacional pero siguieron públicamente figurando como si fueron del DAS porque el DAS no tenía gente ahí no había con quien trabajar como le dije cuando se montó el bloque búsqueda la inteligencia que logramos fue que yo toqué puerta a las embajadas y ahí nos colaboraron un poco porque no teníamos con qué enfrentarnos a esa organización más que toda esa de Puerto Boyacá que era tan poderosa en todo sentido y yo creo que desde allí fue donde nació todo desde Puerto Boyacá nació todo ahí estaba el mexicano con con su negocio y todo confluía alrededor de ese sector de tal suerte que tiene mucho de leyenda ¿no? como le dije cuando yo llegué al DAS el problema no era la unión patriótica el problema fue el paramilitarismo estos señores que se enfrentaron al Estado colombiano y ahí ya no había un componente político querían desestabilizar el Estado o en su defecto que quitar la distribución usted ha dicho que el que el paramilitarismo era el gran el gran enemigo pero cuando se realiza el testimonio de Andrés Mario Espinoza Garcés se le pregunta directamente y se le ha preguntado a otros comparecientes de inteligencia militar si había un blanco que se llamara paramilitares y todos han dicho que no había un blanco en los años 80 denominado paramilitares había un blanco FARC había un blanco de grupos insurgentes en donde había un blanco FARC un blanco EPL un blanco M19 un blanco ADO Autodefensa Obrera en algún momento había un blanco político un blanco sociopolítico que tenía varios elementos que eran ya lo he mencionado partidos políticos movimientos sindicales estudiantes de universidades públicas eso era pero aquí nadie ha afirmado y se les ha preguntado a los de inteligencia militar quien acudió a los miembros del DAS que hubiera un blanco paramilitares no había un blanco paramilitares bueno lo que pasa es que gramáticamente no lo había pero en la práctica todo el mundo hablaba de los paramilitares pero cuando aparece cierto de Jorge 40 en Valledupar de Juan Mancuso paramilitares sí señor Mazza pero eso es posterior lo único que indica un testigo es que en el año 1989 se crea se asigna un grupo de la central de inteligencia cuatro personas son asignadas por Alberto Romero Otero para que desarrollen un trabajo que básicamente va a desembocar en el llamado dossier paramilitar al cual tenían acceso tres personas usted Alberto Romero Otero y Andrés Mario Espinosa Garcés y que fue filtrado a la revista Semana ese dossier tiene tres fuentes principales Diego Biafara Oscar Echandía se me escapa el otro nombre de la persona y ese es el único momento es hasta marzo del 89 a raíz entre otras de la masacre de La Rochela en donde aparece por primera vez que el DAS realmente hace una investigación organiza un grupo de trabajo de inteligencia para combatir al paramilitarismo antes no es mencionado ni en el DAS ni en inteligencia militar no había aquí nadie lo ha señalado nadie ha señalado que existiera un grupo para un blanco un grupo de trabajo para el blanco paramilitar ni en el DAS ni en inteligencia militar en cambio si lo había para el EPL si lo había para el M19 lo había para las FARC como es natural de hecho señor Marza Márquez en los archivos del DAS reposan los CARDEX algunos CARDEX porque se destruyeron en la transición del DAS lamentablemente gran material se destruyó pero hay algunos que señalan que se levantaban fichas de seguimiento personal e identificación con los grupos y no hay hasta el momento el despacho no ha encontrado un solo CARDEX o una sola referencia a grupos paramilitares las hay para los grupos subversivos EPL LN FARC M19 ADO las hay para grupos políticos Partido Comunista Partido Socialista El Moir unos cuantos del Partido Liberal las hay para sindicatos FECODE es uno de ellos FESTRAC aquí estoy hablando de memoria y las hay para estudiantes de universidades públicas en especial hemos encontrado para estudiantes de universidades públicas en Bogotá y en Tunja pero no hay una sola ficha una que señale seguimiento o levantamiento de información o bajas personales a miembros de grupos paramilitares bueno es decir desafortunadamente el atentado destruyó todos los archivos del DASO pero la organización que se evidenció en Puerto Boyacá y a fines dirigido por el mexicano cuando se enfrentaron los extradictables al gobierno de la época sin lugar a dudas eran organizaciones armadas bien financiadas uniformadas dispuestas a enfrentarse y eso fue lo que yo encontré cuando llegué al DASO por eso le digo el problema ya no era de la Unión Patrónica el problema era de los paramilitares en esa época todo el mundo le llamaba paramilitares le voy a poner la diapositiva 55 el informe de la organización de víctimas reiniciada ante la jurisdicción especial para la paz venga esa mano país memoria de vida y una vergüenza se presenta lo siguiente en el caso de Miguel Ángel Díaz las trabajadoras de la oficina de registros públicos observaron que un agente del departamento de seguridad administrativo DAS Rural Jorge Luis Barrero que se transportaba en una moto y un grupo de hombres en un carro Renault Blanco se ubicaron al frente de las instalaciones de la alcaldía y cuando salió Miguel Ángel lo obligaron a subir al carro en el transcurso del proceso penal por el secuestro y desaparición de Faustino las mujeres amenazadas a fin de que fueron amenazadas a fin de que modificaran su versión y que no reconocieran al hombre del DAS Rural por la desaparición de Faustino López y Miguel Ángel Díaz fue condenado el agente del DAS Rural en Puerto Boyacá Jorge Luis Barrero como reausente a solo 5 años de prisión aunque al momento de calificar el mérito de sumario se indicó que en los hechos estaban involucrados otras personas y se ordenó a expedir copias para continuar la investigación yo acabé con ese DAS porque yo eso no lo controlaba nadie con el DAS Rural y con la sede de Puerto Boyacá pero la sede de Puerto Boyacá usted la eliminó muchos años después de haber tomado posesión en mayo del 85 esa oficina de Puerto Boyacá siguió funcionando a pesar de ser público y notorio la existencia de grupos paramilitares y cuya sede principal era Puerto Boyacá ahí está el batallón Bárbula estaba el general Yanini varios generales coroneles y ellos tenían el dominio de la zona por completo sobre eso hay muy buenas investigaciones claro el primer trabajo que es el del profesor Carlos Medina Gallego al respecto que pone un poco sobre la luz eso que después se ha comprobado judicialmente terminaron matando asesinando al coronel Luis Borges porque no se prestó para hacer esta vaina el coronel Luis Borges se refiere a usted exacto bien pero la pregunta es entonces si el usted supo si el general entonces general y comandante de la brigada Parú Yanine Díaz estaba en condivencia con esos grupos paramilitares claro muy yo en eso luego esos grupos fueron a Yanine Díaz lo apodaban el pacificador del mandalena medio porque en la época era otro el lenguaje que se manejaba en Colombia por eso si usted pudiera conocer las versiones de Vladimir el negro yo tengo ahí un dato si quiere eso lo digo aquí las tenemos es que tenemos mucho material nos va a tocar vernos muchas veces señor Maza entre otras por las son 27 versiones de de Alonso de Jesús Vaquero en donde él da una serie de nombres y aquí lo importante es entre otras que usted diga lo que conoce porque él entrega una extensísima información sobre los grupos del Magdalena Medio y sobre lo que sucede en en esas zonas voy a pedir que pongamos algo que es muy significativo el 75 es un video muy conocido pero que viene a colación porque realmente es pertinente reiniciamos pues no tiene volumen pero no vimos nosotros listos que lo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los mercenarios. Gracias. supo. Sí. ¿estos Ochoa? Ochoa? Los Ochoa fueron muy cercanos a unos narcotraficantes Gallón Henao. ¿Los conoce usted? ¿Los conoce usted? Los Gallón Henao. He oído hablar de ellos. Sí. Están relacionados. Sí. Están relacionados. Uno de sus conductores y escoltas estuvo relacionado con... fue el autor directo del asesinato del miembro de la Selección Colombiana, Andrés Escobar. de futbolista si señor eso está ahí todo, está entero todavía pero te vuelvo y pregunto los Ochoa o Vázquez estaban relacionados con los grupos paramilitares hacían parte de la organización del cartel de Medellín pero eran muy cercanos pero no eran exactamente lo mismo hacían parte de ellos inclusive se cogió una grabación cuando Escobar mató a su lugarteniente que llamó a Ochoa a la cárcel pidiendole un millón de dólares porque estaba descapitalizado le pidió plata entonces vemos que don Bernal llama a los Ochoa y le dice cuidado le da plata a Escobar porque ese tipo está loco y nos está matando a todos si usted le colabora lo acabamos a usted también el bloque de búsqueda o sea que hacía parte de la misma componente eso está claro en el va a pasarle el 73 ya casi vamos a terminar para cumplir el horario va a pasarle unas cositas antes de de cerrar 73 telegrama de la embajada de los Estados Unidos de fecha 3 de abril de 1989 básicamente lo titula justicia privada grupos armados y ajuste de cuentas en Colombia está sobre la pantalla dice los grupos armados más poderosos están en la región del río del Magdalena Medio centrados en la ciudad de Puerto Boyacá con el nuevo dinero del narcotráfico comenzaron actividades políticas y criminales en el área al inicio de los 80 a la vez que los principales narcotraficantes comenzaron a comprar fincas en esta área los rancheros políticos y comandantes militares locales y policías se unieron con sus vecinos narcos izquierdistas de todo tipo fueron eliminados durante la mitad de los 80 la embajada ha visto informes sin confirmar de la existencia de campos de entrenamiento armado permanente con instructores extranjeros en la región con certeza se han creado grupos que tienen la capacidad de viajar largas distancias considerablemente armados con excelente inteligencia y seguridad claramente el gobierno de los Estados Unidos está preocupado y está confirmando información relacionada con escuelas entre grupos paramilitares escuelas de entrenamiento y mercenarios como los israelíes 74 en otro telegrama del 31 de octubre de 1988 dice los informes de prensa afirman que una investigación confidencial de DAS descubrió y desmanteló campos de entrenamiento paramilitares financiados por el narcotráfico cerca de la ciudad de Puerto Boyacá los informes de prensa mencionaron que entrenadores americanos israelíes y alemanes estaban realizando cursos paramilitares en esos campamentos a pesar de que se señala el desmantelamiento en realidad ninguno de esos grupos fue desmantelado porque siguieron operando y siguieron operando con enorme poder 76 tenemos al personaje del video Yair Klein que vive en Israel es un héroe en su país si y riego sangre en Colombia y es un héroe en Israel a mi me dieron a nombrar embajador allá y me dijeron cuidado que ese tipo allá es un héroe y lo odia nos lo dijo Fulmaki un judío todas estas cosas son muy complejas doctor si y eso es parte de lo que es un desastre tenemos que tratar de desentrañar voy a pasarle una foto sin nombre por favor con unEumber chen un y que el y se 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 ¿Lo reconoce, señor Massa? ¿Landa Sában? ¿Se puede ser Landa Sában, no? Es Faruk Yanine Díaz. ¿Quién? Faruk Yanine Díaz. ¿Quién edad? No sé por qué es Faruk Yanine. Tuve una muerte muy dolorosa, Faruk Yanine. Él lo llamaban el pacificador del mandalena medio. Bien, ya para terminar le voy a presentar, le voy a poner una foto, 108. ¿Lo reconocen? Este señor era funcionario del DAS y se llamaba Orlando Monroy Rivera. Señor Orlando Monroy Rivera, se señala, fue entrenado, miembro del DAS, fue entrenado en las escuelas de sicarios de los paramilitares de Puerto Boyacá. ¿Estamos hablando del trapero? Exactamente, estamos hablando de trapero. ¿Ese fue un detentive? Sí, ese fue... Un pillado, yo lo voté. Sí, pero hay varias cosas. Uno que... Y el hombre que lo mató está preso. Otro detentive. ¿Qué es? ¿Quién? La bruja. La bruja. Bien, voy a leerle 106. Ese sí fue un mandido. ¿Qué sabe de la escuela de las 50 ubicada en Puerto Boyacá? Boyacá, donde se dio instrucción militar a personal de las AUCE en Magdalena Medio por parte de Yair Klein. Contestó, con relación a... Ahí hay un error en la pregunta, pero traduzco literalmente. Es una declaración del 3 de junio del 2010 ante la Fiscalía General de la Nación. Folio 279. Dice, con relación a esto, el trapero estuvo en Pacho, Cundinamarca. Inicialmente, cuando hizo los primeros contactos con el mexicano, me comentó en una de esas visitas que hicieron a Pacho, que estuvo en una relación donde estaban clausurando un curso que les había dado a unos asesores israelíes. Dentro de ellos estaba Yair Klein, y al cual, según lo manifestó por trapero, si usted hubiera visto toda la gente que estuvo presente allí, que había así ido un comandante de la brigada de institutos militares, que habían oficiales de la policía, asistieron unos comandantes de brigada del ejército del Magdalena Medio, y algunos políticos y ganaderos. Según él, por cuanto habían preparado unos campesinos para enfrentar a la guerrilla, y posiblemente pensaban tomarse el campamento de la Uribe en el Meta. Después fue que me dijo que él había estado haciendo el curso, que además había ido el mayor Tellez, que estaba en el DAS, y mencionó al loco Homero Orrambo. Héctor Ernesto Muñoz menciona no sólo a Orlando Monroy Cabrera, detectivo del DAS, sino que señala al mayor Tellez, que estaba en el DAS, y a Homero, que era conocido como el loco Homero, que era un directivo del DAS. En la época en que usted estaba. Es decir, no sólo uno de los miembros del DAS, sino son tres. Y... Homero fue un oficial del ejército, que estuvo en comisión en el DAS. Loco. Conocido como el loco Homero. Ah. El loco Homero. Todavía vive el señor Homero. Pues terminó siendo informante de los gringos, y está viviendo en los Estados Unidos. Sí, vive en el estado de Florida. Exactamente. 104. En la declaración de Pedro José Monroy, padre de Orlando Monroy Rivera, cierto, alias Trapero, extraída por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 23 de diciembre de 2016, dice, a las referidas escuelas de formación, en verdad fue enviado personal del DAS, tal como lo señaló el padre de Orlando Monroy Rivera, alias Trapero, Pedro José Monroy González, quien dijo que su hijo, siendo detective en esa agencia de seguridad, fue enviado al Magdalena Medio para recibir esa capacitación. Dicho testigo aseguró que su hijo, quien se encuentra hasta el momento desaparecido y elaborado como escolta en el DAS, le contó que fue enviado como detective del DAS a entrenamiento con el señor Jai Klein en el Magdalena Medio, e incluso que recibió un diploma. Ese testimonio fue rendido el 3 de agosto de 2015. ¿Usted tenía alguna relación personal o conocida de Orlando Monroy? ¿Usted ha dicho que sí, que él era un bandido y que tenía relación con el mexicano? ¿El Trapero? Sí. Supe después de él que era un bandido junto con el otro y que estuvieron allá donde... ¿Con la bruja? Sí. Y la bruja creo que terminó matándolo, ¿no? Y está condenado. Sí, pero usted tuvo alguna... ¿Lo conoció antes al señor Orlando Monroy Rivera? Sí. ¿En dónde lo conoció? Yo lo conocí... Una vez lo llevaron ahí a la oficina cuando el cuento ese del curso allá de Concley. ¿Antes de eso no lo conocía? No. El señor Orlando Monroy Rivera, Trapero, fue trasladado por resolución 1543 del 23 de junio de 1986 a la sección de Magdalena del DAS en Santa Marta, en donde cumplía funciones de escolta. ¿No recuerda ese traslado? Eso se debió a lo siguiente, ¿no? Cuando yo empecé a combatir esa vaina, la primera observación que me hicieron fue un bombazo a la casa de mi hermano. Me dijo, le estuvieron a casa, no lo mataron de cosa. A él, a la mujer y a la hija. Entonces, me tocó cogerlo, toda la familia, y tenerla en un solo lugar, protegida. Y esa protección se le mandaba de Bogotá. Cada 15 días se mandaban a un grupito, ¿no? Porque allá en la sección era demasiado escaso. Y dentro de ese grupo estuvo ese trapero, prestando ese servicio. A eso se debió que él haya estado ahí en ese sitio. Eso quedó debidamente aclarado. Sí, desde el 86. Hay una particularidad del señor Orlando Monroy. Y es que el señor Monroy, para el año 1989, 5 de abril de 1989, con esto cierro por el día de hoy 110 y 111, mediante Memorando 19, 23, 110, ¿sí? Tenía una particularidad. Y la particularidad era que el señor Orlando Monroy Rivera era particularmente diestro en el manejo de motocicleta. Y en la conducción de vehículos livianos, lo cual es una tarea fundamental cuando se desarrollan labores de sicariato. Está anotado en su folio de vida. Y eso coincide con que es posterior al entrenamiento que recibió. Luego, esto es posterior al entrenamiento de los mercenarios israelíes. Básicamente, el punto es que, a pesar de haber recibido entrenamiento en el Magdalena Medio, él continúa vinculado al DAS. Y, digamos, lo preocupante para el Estado es que sus capacidades son unas capacidades, más que de protección, son unas capacidades casi que de sicariato. Porque es particularmente diestro en el manejo de la moto y los vehículos. Con esto, vamos a dejar por el día de hoy. Y antes de cerrar, debemos... Hay una solicitud de la señora abogada. No sé si el señor Maza Márquez, antes de terminar por el día de hoy, tiene alguna anotación, comentario, o algo que quiera complementar. No, yo quería, doctor, expresarle las excusas por no venir cuando me citaron por primera vez. Bueno, desafortunadamente, para esa época yo estaba muy enfermo. Yo sigo todavía con muchas complicaciones, pero yo le dije a la doctora que con mucho gusto que yo podía hacer por escrito, ¿no? Y hacer, pues, un informe un poco más detallado, cosa que la oficina no quiso, sino que esperar un poco que es lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Quiero decirle que estoy de acuerdo con todas estas investigaciones. Y si usted considera mañana o pasado que yo pueda colaborarle en algo con mucho gusto, porque yo estudié mucho el asunto. Y estoy a la puerta de escribir un libro sobre todo este acontecer colombiano. No lo hago porque sé que me puede ocasionar dificultades, ¿no? Pero yo tuve una conversación con García Márquez, que es mi primo, y él me citó pauta, ¿no? Cómo no podía hacer para que Colombia conociera todo lo que... Hay muchas cosas. Y yo veo que esto se está repitiendo, doctor. Y peor. Peor. El problema del narcotráfico en Colombia ya no está en dos o tres sitios. Solo tenemos hasta en Bogotá. Y el que menos cree uno está metido en el asunto. Y si a esto no se le pone coto, pues, no sabemos qué va a suceder en el día de mañana. Van a tener ustedes un trabajo bastante complicado. Y con mucha actualidad, ¿no? porque todos estos hechos son de hace 40 años. Pero lo que estamos viviendo son cosas que están sucediendo ahora mismo en Bogotá, en Colombia. Inclusive, repitiéndose las cosas. cuando usted habla del mandalena, allá está el tipo otra vez, en la ceja nevada. Haciendo lo que hacía antes. Y peor, porque ahora tienen la experiencia. y así como él, muchos. Y eso le están generando al país muchas complicaciones. Ahora que estamos en vísperas de unas elecciones, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá el pueblo sea lo suficientemente inteligente y vote por el que más le convenga al país, ¿no? Desde ese punto de vista. Gracias, señor Baza Márquez. Debo señalar que ha habido como una sorpresa que yo pensemos que no iba a musitar una sola palabra. Parte del ejercicio es rememorar y aquí que usted ayude a esclarecer. Bien, le doy la palabra a la petición de la señora abogada y al señor representante del Ministerio Público, doctor procurador Álvaro Alonso Pío. Sí, honorable magistrado, quisiera solicitarle con todo respeto que considere la posibilidad de modificar la segunda fecha prevista para esta diligencia. Toda vez que ese día se me imposibilita asistir, en todo caso entiendo que si ello no es posible pues tengo la opción de signar un apoderado suplente, lo que haría en el caso particular, pero quisiera que de ser posible se considerara la posibilidad de cambiar esa fecha. Señor procurador, ¿alguna anotación antes de tomar la decisión a partir de la solicitud? Buenas tardes, señor magistrado. El Ministerio Público quiere aprovechar este escenario y plegándose a los señalamientos hechos por usted en el sentido de la sorpresa favorable ante la expectativa de un silencio resiliente que era lo que se había venido presentando, recibe el Ministerio Público de la mejor manera las excusas que usted presenta a la jurisdicción y de otra parte no solamente eso, sino que como se ha notado a lo largo de esta diligencia, agradece su presencia y ese ejercicio de memoria que viene haciendo. Tenga usted muy presente que en el marco de estos procesos dialógicos, compositivos, propios de una justicia transicional, se está brindando la oportunidad a las víctimas, no solamente de conocer una verdad, sino también de conocer qué circunstancias fueron las que rodearon esa verdad, conocer el porqué y sobre la base de su participación, las víctimas seguramente, la sola presencia suya aquí, contribuye en buena medida a ese restablecimiento, a esa reparación que tanto están clamando ellas. El Ministerio Público tiene unas preguntas que formular, sin embargo, entiende que en desarrollo de las diligencias que como lo ha anunciado el señor magistrado, esta no es la primera, vendrán otras en donde ya tendremos la oportunidad de formular preguntas, si le hace un llamado muy respetuoso también de hacer un ejercicio de recordación, porque al momento de formularse algunas preguntas no deja de llamar la atención la lucidez y la precisión con que se contestan unas y otras no. Todo esto, repito, buscando el esclarecimiento de los hechos, buscando esa verdad integral, esa reparación, esa justicia y esa garantía de no repetición. Se le reconoce y lo reitero, ese valor ciudadano de estar aquí contribuyendo con la construcción de la verdad. Gracias, señor magistrado. Señor procurador, muchas gracias. Estoy trasladado a la representante de ítimas, doctora Murillo, a partir de la petición de la doctora Grillo. Gracias, doctora. Gratamente, también sorprendida en atención al cambio de posición del señor Massa Márquez de guardar silencio, pero que en este momento las víctimas también estaban esperando ese giro positivo para escuchar una verdad que las víctimas por más de 30 décadas están solicitando, están queriendo escuchar qué pasó con sus familias, con sus hijos. Muchas de estas víctimas han fallecido esperando conocer por qué asesinaron por ser partícipes de un partido político y de unas ideas como fue la Unión Patriótica donde fallecieron más de 5.000 víctimas. El reconocimiento de la aceptación de esta versión como una de las obligaciones impuestas por la Jerez señor Massa Marcas requiere para las víctimas una información que contribuya a esclarecer ese fenómeno de macrocriminalidad del caso 06. ¿Por qué se presentó ese fenómeno? ¿Quién fue el autor de esos hechos? ¿Quién gestó ese acto criminal sistemático generalizado casi con un mismo modus operandi primero contra políticos después contra dirigentes después contra simpatizantes en varias regiones del país sobre todo lo más importante señor Massa y es que fue precisamente durante el tiempo en que usted funcionó como director del DAS las víctimas esperamos poco a poco inclusive ayudándolo a través de preguntas y de testimonios de víctimas para refrescar esa memoria y conocer de usted de su parte lo que pueda contribuir a esa verdad plena muchas gracias gracias doctora morillo la magistratura va a acceder a la petición doctora grillo y fijará sesión los días 25 y 31 de marzo y le voy a solicitar de verdad que tratemos de no aplazar porque llevamos más de un año y medio en este ir y venir yo creo que lo mejor para todos es darle pronto trámite a las versiones del señor Maza Márquez las versiones se harán de la misma manera empezando a las 8 y media y terminando a más tardar a la 1 de la tarde hoy nos extendimos un poquito más pero trate de ser lo más puntual posible salvo que haya alguna condición de salud que realmente lo impida vuelvo al punto la jurisdicción garantizará asistencia psicosocial y asistencia médica hay un dispositivo médico en la jurisdicción especialmente para el señor Maza Márquez de tal manera que evitemos cualquier posibilidad de percance le agradezco al despacho si fue una situación realmente excepcional que espero y cuento con que no se volverá a presentar y reitero pues la voluntad de mi representado de acudir a las situaciones que este despacho haga en adelante con diligencia y con prontitud y si se llegase a presentar alguna situación extraordinaria referida a su salud yo lo pondría presente pues con los debidos soportes al despacho pero contamos con que ello no suceda doctora Grillo muchas gracias señor compareciente Miguel Maza Márquez muchas gracias a los miembros del ministerio público a los miembros del equipo a todos los miembros y representantes de víctimas asistentes siendo la 1 y 16 se da por terminada la presente sesión de la versión adelantada con el señor compareciente Miguel Maza Márquez muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias. 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 Gracias.